¡Suscríbete! 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 ¡No, chicos! ¡Qué vergüenza! Yo pensaba que se había tardado esto A ver, voy a leerlo ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Ahora sí, chicos Max Games Hola, ¿qué tal? Rodrigo Marchand Primero... No, fuiste el segundo, papi Así que te ganaron Pero al toquecito Ezequiel Guadalupe Hola De Lautaro ¿Cómo están, papus? En serio Muchas gracias por estar aquí Créanme que tuve unos días difíciles Uf, pero nada, chicos Cuando sientan siempre esos esterías Con ganas de llorar Todo eso Nunca, nunca se queden En el mismo sitio, chicos Como yo lo hice Lastimosamente eso pasó pues en mí Y bueno, chicos Eso quiero cambiar mis esterías Con buenos ánimos Trato de pues Pero estar bien Todo eso Porque lo que yo tengo es Ansiedad Ganas de llorar Todo eso, chicos Pucha Imagínense como Este uno Trata de pues Pero estar bien Pero o sea Hay ciertas cosas Por el tema del Pues Trabajo Todo eso Querer este Querer este Ayudar a este Mucha este gente Pero 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 uno Este tienes esa Posibilidad De apoyar Y créeme que eso es una Impotencia grande Que este yo tengo Y Y créeme Que la paso mal Siempre yo este Siempre yo lo que yo hago es Este Es Velar Por los demás Para que los demás sean Felices Eso yo quiero Pero yo Pero Por este Mi Este Cuenta propia O sea Yo Yo este Nunca me Este Fijo Como estoy Y créeme que eso Pero está mal Pero 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 Sin Este Duda Quiero Quiero Este Quiero dar Mi cariño Apoyo Pues a todos Así sea Gente Que Este Pues Que Necesita Comida Perritos Que pues Quieran Alimentos Agua O sea Eso quiero yo Y nada chicos En serio Creo que Hoy es Es el día De la cruz roja Para mi Así que estoy así Media Sensible también Chicos Así que nada A ver A ver Voy a saludar Por aquí En donde me quedé Demonio01 Youtube FF Gracias por estar acá Tóxico Hola pandita Hola Tóxico Así que hoy Que te encuentro A tu dúa Tóxica O que va a ser Papu ¿Tú qué opinas Papu? ¿Dónde me quedé? Alcaraz Hola Papu Luis Aron FF Salúdeme Claro que sí Papu Cristian Castro Dos No Papu Fíjense El número Ocho Nueve No lo sé Papu Héctor Coyote Héctor Muchas gracias Por estar aquí Papu Chicos No sé De Este Dónde son De qué país Qué hora Es ahí Chicos Porque créeme Que yo Prendo Pero es Trinta Tarde Y me preocupa También Ustedes Pero como Ustedes Están De vacaciones Así que Ustedes Se me Desvelan Hoy Mismo Si es Que Ustedes Pueden Eso sí Ojito Analia Infulesky Hola Preciosa Primera Reina Que está Acá Una Mamacita Está aquí Espero De corazón Que te quedas Aquí Y espero Que seas Parte De este Hermoso Clan Que la verdad Que me faltan Muchas chicas Por aquí Mira Somos Poquitito Nada más Así que Nada Te espero Ahí Hermosa A ver Adriano Josué Marengo Liu Hola Papu Adriano Ese nombre Está por ahí Está por ahí Rodrigo Marchand Claro que sí Que te saludo Crisbel Zambrano Eres Niña O Eres niño Porque créeme Que cuando saludo Y luego entran Me hacen la Este voz Del macho Así que No lo sé Cracks A ver Santi DLS Hola Papu José PG Hola ¿Cómo están Papu? A ver Marco Noob Uy Span Marco Noob Yo te saludo Claro que sí Para que no me hagas mucho Span Papu Tranquilo Por favor Que esas manos Tienen que estar Para las salas Lueguito Papu A ver Por aquí A ver Juniel García Claudio ¿Qué hubo pues Mamacita? Papu Puedes decir otra Palabra Como a ver Como este No lo sé Pero que sea Algo pues nuevo Y este Que yo diga Como que Guau Palabras nuevas No puede ser Papu Para que me sorprendas ¿Quieres eso? Vamos a hacerlo Papu Abad Ortiz Hola ¿Qué tal? Francisco FF ¿Cómo están Papus De Papus? Hoy quiero hacer algo Voy a ver Si es que aquí están Mis chicas No lo sé Porque solamente Encuentro a Piba A Pia Acá por acá Vamos a ver Quién está El Focón No sé Quién es El Focón Que se me cambia El nombre De este clan Y la verdad Que no los conozco Se me hacen desconocidos A ver Tenemos a Bulma Dios santo ¿Quién será Bulma? Ay, ay, ay Estoy más perdida Que mi mamá Creo A ver, a ver Diego Eliseo Hernández Sánchez Hola Saludos Pandita ¿Cómo estás? Papu De Papu Camilo Ruiz Hola Pandita Ezequiel Ojito Claro que sí Lalo Mi cuñado Está por ahí Chicos Así que nada Vamos a ver Qué sale por aquí Chicos Apóyeme Porque quiero ver Qué temáticas hacer Si es que ustedes Me han aprendido Sí o sí Porque han Que he tenido días Para repasar Sus poemas Su flor O todo eso Chicos Porque yo Les dejé una tarea Una tarea Para que ustedes Aprendan Pero espero Que luego de ahí No se me chupen Lo que digas No Que tengo nervios Que luego Uy Qué mundo Rompeculos ¿Qué es eso? Dios santo ¿Por qué se va a ver? No es para tomar Ay, ay, ay Dios mío En serio Qué nombre se pone Discúlpeme chicos Pero Ay, ay, ay Estos niños Son más creativos Últimamente A ver, a ver Por acá Deja dormir No, crack Claro que no Edita Chávez Patilla Saludos Claro que sí Preciosa Abad Ortiz Y a todos por aquí Uy En Argentina Son las 2 de la mañana No papu Creo que me pasé La raya Me pasé Uy Pía preciosa Hermosa Gracias por estar aquí Reina Al fin Una moderadora Aquí está presente Saludos Patita Acá Activo Claro que sí Ezequiel Ayala Gracias por estar aquí José Luisa Espero y llegues a los 10k Créeme que eso Sería grande Para mí Llegar a los 10k 20k 30k 30k Hasta los 100k Créeme chicos Para hacer muchas actividades Para ustedes Porque se lo merecen tanto La verdad Y espero también Contar su apoyo Siempre chicos Así que Espero su cariño Su like De parte de ustedes Y su gran abrazo De pandita A ver Pandita Yo solo quiero jugar Con Pía Contigo Pau Ángel Puedes jugar Con todos Papu Tranquilo Que hay chicas Para todos Eric Gamer Baby Ay Dios mío Que pasó Papu Que lanzado Que has comido Que has comido Papu Para Para que hables tú Así Ayayay Saludos Pandita Acá Siempre activo Gracias Jarabit Striby Me recargas Diamantes Pandita Crack Créeme que Si es que yo Tuviera Como los otros Youtubers Un millón Dos millones Tres millones De subs Y créeme que Pero algunos No lo hacen Pero tienen demasiado Pero apoyo Papu Ustedes No sé la verdad Pero Pero ustedes Tienen que pues ver A este Quienes Les Este Apoya Todo eso chicos Porque créeme que Ustedes Se merecen tanto Respeto Sobre todo Y También Sobre todo Que le Este Que Pero ustedes Que reciban sus Regalitos También O no Que opinan Sobre eso Bueno Eso es mi punto De vista Ojo A ver Saludos Jorge Proc Crack Como está A ver Por aquí Gracias Gracias Papu Fernanda Preciosa Dios Gracias por estar Aquí Pero no te veo No te veo Te me fuiste Justamente cuando Prendí Dijo No Pandita Que me va a hacer Pasar Roche Si o si A ver A ver A ver A ver Por acá Santi Oye Claro que si Santi D.A. D.A. Gabo Music Busco Duotoxi Este Quiere todo Maldad Quiere a lo salvaje Quiere duro Entonces yo me voy a poner La diablita Aquí Que les parece Ahora si Yo me vuelvo Tóxica ahorita Yo me vuelvo Tóxica Uy Dios santo Se me Ay 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 Ahora si Otra musiquita Por si acaso A ver Hola Pandita Mi dúo P Claro que si Pero entra Papu Al toque Al toque Papu A ver Por aquí Ya está todo A ver A ver A ver A ver Me saludas Claro que si Ay 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 Entramos Entraron gente nueva Casper Claro que si Julia Maricela Gustamante Guevara Haz PVP Para tu clan Claro que si Pura rosa Vaca Pandita Cuando se sale Para entrar Reina Hermosa Si es que tú Eres niña Entra cuanto antes Para el clan Eso si Las que van a hacer Supervisión Son estas tres Hermosas reinas Donde están Ella Que es piba También Guacha Ella también Por si acaso Y luego También está Por aquí Diosa También Y por acá También Quien más Quien más Eh También Mi Cuñiz Ella Ellas cuatro Van a pasar Supervisión Para ustedes Si es que ustedes Son buenas personas Porque yo no quiero En mi clan Gente tóxica Por si acaso Acá En el clan Son esta gente Para que ustedes Y Nosotros Junto con este Tyson Seamos familia Eso que Queremos Porque Porque el clan No es tan Competitivo Cracks Eso siempre Hay que entender En este A ver Por aquí Por aquí Por aquí Me saludo Claro que sí Lionel Champs Marco Lo siento Es que pensé Que eras Eso Youtuber Que no me lee Disculpa Marco No Tranqui Tranqui Yo saludo A todos A todos Porque me nace Cracks A ver Vamos a ver Sensei Modo Romeo Claro que sí Modo Romeo Para todos ustedes A ver Pandita Si entra uno De 13 años Claro que sí Puede Entrar De 13 años 14 Pero siempre Con respeto Papu Por si acaso Porque yo pido Todo eso Ahora sí Ya está Ya saludé Creo que A todos Ahora sí Yo voy a Armar mi Escuadrita Uy Mi cuñiz Está acá No sé Por qué Hace grupo Me engaña Me engaña Con sus nuevas Befis Cuñiz Estás Activa Vamos A ver Si es que Está Activa Vamos a ver Quién por acá Quiénes Están Quién es Dos Pac What the Fuck chicos Créeme que Bulma ¿Quién es? ¿Quién es Bulma? Ay 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 Chicos Ustedes Créeme que Ay Dios mío ¿Por qué me hacen esto? A ver ¿Qué me dicen? Ando Ando con mi dúo ¿Quién? No No ¿Quién es Tu dúo? El chato Lo voy a decir Dios santo No sale No sale No sale Cracks No sale Voy Un ratito por acá Acá voy Invitar a Pia Si es que está A ver Activa A ver Quién es que me manda mensaje Por aquí A ver acá Ja 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 Ya Ahora sí Pia Bella ¿Que me escuchas? Sí Ahora sí Preciosa A ver A ver A ver Una consulta Creo que tú conoces a Bulma ¿Sabes? ¿Quién es Bulma? Sí ¿Quién es? Una amiga Ah Es tuya Tu amiga Ajá Ah ya Listo Dime Era la CPCI Sí Ah ya 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 Listo 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 Reina Porque en serio No la conocí Así que se me hizo un poquito Así como que medio Rarito Así que Uy Guacha Se me olvida siempre Ah soy el nombre Porque tengo mente De pollo Créeme Guacha ¿Eres mía o eres Vale? Vale Ay Dios mío Guacha Discúlpame por favor Hermosa Preciosa Lo siento Lo siento Vale Ahora sí Como Como ustedes ya saben Cómo es Ay Paso corriente Yo me hice celular ¿Qué le pasa? Discúlpame chicos Discúlpame Ay 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 Ahora sí Vale Y Pia Ustedes Ustedes Siguen Solteras Sí Ah Ah Esa duda Vale Ah Por favor Ah Por favor Sospechoso Por ahí Pequeña Ah Así que Por favor No me Sorprendas Luego Ahora sí A ver Quiero ver Quién está por aquí Alguien No No hay nadie A ver El polar Pero no El polar Es hombre Ahora sí Chicos Como ustedes Ya han Repasado Tanto Sus floros Poemas Hasta su música Para que ustedes Canten Todo eso Así que yo mismo Voy a presentar Claro que sí Que están solteras Ella no Necesita Hombres Ella sabe Cómo estar Feliz Papu Pero si es que tú Puedes hacerla Feliz El doble Así que Tienes Que estar Aquí No se me pongan Así como que No Pandita Tengo nervios Que os Pero Tienen que Pero hablar Las cosas Claras Ahora sí Yo les presento Ahora sí Guacha Es Valen Guacha es Ya saben ya Ustedes ya Cómo es ella Ella es Tóxica Guerrera Sangrienta Da todo Capiña Todo Capa da Sí o no Sí una hermosa Sí una pequeña No No Sí Porque todos Ya te han visto Ahora sí Ahora panda Pero hay nervios Cómo que va a haber Nervios Papu Cómo vas a tener Nervios Así que Ahora sí Pía bella Hermosa Quiero Tú eres de Chile ¿No? Ya Ahora sí Pía Es chilena Ella es tierna Pero se va entremedio por el camino Tóxica No lo sé Porque me han comentado eso por ahí Que dice que le hace esos emotes tóxicos de la risa Me han comentado por ahí Ojo Me han comentado Ahora sí Ellas dos Quieren un hombre Que sea detallista Que sea buen chico Que no le meta floro por las puras Ella Ella No No Este Quieren sus diamantes Solamente quiere Su corazoncito Sincero Eso nada más Ah Y por si acaso Voy a decirle a todos ustedes Uno ¿Cuál es su nombre? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuánto calza? Eso siempre es el dato más importante para todas las mujeres Para saber todo eso del tamaño No mentira El tamaño del pie De la altura Todo eso chicos Así que por favor Tranquilos Tranquilitos Ahora sí Voy a activar el código Pero voy a poner una música sensualona Para que ustedes entran A ver Música Música sensual Para ser el amor What the fuck No, eso no papu Tranquilos Ahora sí Ahora sí Llegó su momento de JK Harry 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 vino calato Harry vino sin pollo Él Él quiere que las chicas vean sus abdominales Pero está bien facherito Está con unas zapatillas negras Night creo Puede ser fake No lo sé Así que él vino todo sexy Con su gorrita achorada Ahora quiero saber Ahora quiero saber Si es que Harry Habla Harry ¿Hablas? Sí, hola Buenas noches, pandi Ayayay Buenas noches Uy Qué pero qué tan niño tan respetuoso Así quiero lo primero que digan buenas noches Se merece su like Todos por favor pongan like para que Harry tenga la opción para que encuentre su Dua Ahora sí Sí, estoy ando buscando Dua Ayayay Está per achorado Está lanzado Harry No lo sé Ahora sí Harry Quiero que me digas cuál es tu nombre Pero creo que es Harry, ¿no? ¿Cuántos años tiene? Ruiz Bustamante Ayayay Con todo nombre, completo, apellido, papu Ayayay Y sobre todo su veredad tiene 12 años Tengo 12 años Ayayay Pero 12 años, pero está crecidito, ¿ah? Está crecidito, amigos Ojito por ahí Ahora sí, Harry Dime cuánto calzas de tus zapatillas Con la verdad, papu ¿Qué, qué, qué? ¿Cuánto calzas? ¿Cuánto calzas de zapatillas? No sé No sabes, pero dime un aprox, papu ¿Cómo? ¿Cuánto mide, sí? Claro, claro ¿Cuánto mide? ¿Cuánto calza? Todo eso Mide 20 centímetros ¿Qué? Me estás troleando Me has tolado ¿20 centímetros? ¿Pero de qué, papu? Que te digo ¿Cuánto calzas de zapatillas? Zapatilla, papu Zapatilla Primero ¿Qué es esa palabra? No me troleé, Harry Dime cuánto Mide, fíjate 34 Ya, Harry Ya me estaba dando Otros datos peligrosos Otros datos que yo me asusté Hasta me atoré con el agua Allá, allá, Harry Tranquilito, Harry Yo estaba midiendo mi pie Allá Estaba que mida con la regla Buena, buena, papu Ahora sí, Harry Dime ¿De qué país eres, papu? Perú Ay, allá hay con razón Que los peruanos Somos así lanzados Que nos gusta ser así como somos Encima dar datos personales Que uno no pide, papu Ahora sí Ahora sí, Harry Que demuéstrame Que los peruanos Tienen su sazón Demuéstrame Que los peruanos Son recontrafloreros Pero al mango, papu Ahora sí Ahora sí Pero estás listo Ya tienes tu poema Todo listo, papu Bueno, no sé Yo entré así A la volada A la volada Pero eso 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 da Igual, papu Pero solamente quiero Que me digas que Sí puedes Pero hacerlo Sí puedes Sí Ahora sí, papu Comenzamos Tú dime ¿A quién quieres conocer? ¿A huacha o a pía? Hola, huacha Hola, pía Oye, oye Qué respetuoso Qué respetuoso Pero ¿Cuántos años tiene huacha? No No se puede decir las edades, papu Porque hay de todo edad aquí, papu Solamente tiene ¿Y entonces qué digo? ¿De este tipo el poema? ¡Claro! No, no Dime, dime Dime así Pandita Yo quiero conocer a pía Porque quiero que ella sea mi tú Y tú dime tu floro, papu Tu poema Sácame esa labia Vamos Esta No sé si Esta seguro lo ha escuchado Tyson No importa Ojo Ojito que ella mete A mi Tyson Dale, dale, papu No, mira, mira Sí, sí, mira Ya, lo quisiera conocer a huacha Ahora sí Ahora sí Pero Pero sabes que huacha es tóxica cuando juega, ¿no? Y da pulos rojos Ya Ay, ay, ay Ey, listo Ya está ya Ay, ay, ay Su maestro va a ser huacha Así que las maestras podemos Podemos Ahora sí, Harry Ahora sí, Harry Vamos Me gusta la pezzi Me gusta la cola No, la cola Lo que más me gusta es besarte en la boca ¡Azú! ¡Azú! Pero se llamó un lanzón, Harry Está reón, ¿eh? Dice, está reón Ahora sí Ahora sí, vale Dime Dime, dime, Harry Eso me enseñó Mi maestro, papu ¿Quién es tú, tu maestro, papu? Eh, Jair, 17 Ustedes se pasan, papu Pero Pero ahora sí Todos queremos saber ¿Cuál es su respuesta de Valen? Pequeña Dime cuál es tu respuesta Si es que él puede ser tu dúo Tú dime Tienes que ser franca Tienes que tú ser La jueza Ahora sí Paso muy heroico Cada lado, güey Ahora sí Vamos Vamos Valen ¿Cuál es tu respuesta para Harry? Estoy chiquito ¡Oh! No, Harry Discúlpame Pero chiquito Pero potente ¿O no, Harry? ¿O no? Sí Ahora sí Pero, Harry Sí, sí Pero eso es tu respuesta Así que yo te pongo esta música para ti Lo siento, papu Harro vino todo calato Sin polo Pero hizo todo lo posible Harry dijo No, pandita Tranquila Que yo he sido franco con todos Así que Pandita, gracias Gracias por todo Pero no me llores, Harry Por favor No me llores Sé valiente Que los peruanos tienen los cojones bien puestos Así que tú puedes Claro Ahora sí Ahora sí Muy bien, Harry Muchas gracias por estar aquí En verdad Te pasaste, Harry Con los 12 años 12 años, papi Que él dijo todo esto Encima es respetuoso Dijo buenas noches para todos Y saludó a todas Así tienen que ser, carajo ¿O no? Eso te escucha Dime Sí, sí, claro Pero, ¿y no tienes de tu plan alguien que tenga 12 años? Uy, ay, ay Me pide personalmente que yo le busque una dua de 12 años Papu Tranquilo que Créeme que estoy viendo varias niñas y jovencitas Para que entren aquí al clan Hipercracks Para que tengan muchas, muchas chicas Para que ustedes mismos escojan Así que nada, Harry Muchas gracias por estar aquí Te pasaste Dale, dale Cuídate Dale, dale Gracias 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 Ahora sí Que me entre otro más Uy, ay, ay Uy, ay, ay Este vino con su corte ya Facherito Que se fue al barbe show ¡Se fue! Y se me vino así con sus lentecitos negros Con su barba blanca Todo bien achoro Y todo bien futbolista Ahora sí Crack Dime cuál es tu nombre Joaquín A ti pues, papu ¿Cuál es tu nombre? Joaquín Ah, Joaquín Caramba, yo tengo unos peroídos demasiado Ay, ay, ay Joaquín Dime cuántos años tienes, Crack Catorce 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 años ¿De qué país eres tú, amigo? De Chile Chileno Ay, ay, ay Y dime cuánto calzas de tus zapatillas ¿Cuánto calzas? Cuarenta y tres ¡Cuarenta y tres! Se sorprendieron, yo sí Yo sí me sorprendí Catorce años y cuarenta y tres Pero amigo, ¿tú qué haces? ¿Juegas este, fútbol, básquet? ¿Qué haces, amigo? De familia ¡Ah, de familia! ¡Familia patones! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Así que, Joaquín Ahora sí ¿Cuánto? No ¿Cuánto mides? Pero de Altura, Cracks Dime Uno setenta y cuatro Promedio Está por ahí Está por ahí Pero la Pero Su altura Y su pie Como que no van por ahí ¿Ah? Está como que Descuadrado, papu Pero Ahora sí Joaquín Te presento A dos Pero hermosas Como todos ya lo conocen Ella es Guacha Y ella es Pía Guacha es Vale Guacha es de Argentina Y ella habla Su palabra Show Todo sensualona Pero cuando juega Ella se desconoce Ella se achora Porque ella quiere ganar Ella Ella da puras cabezotas Así que, papu Esa es tu oportunidad Para que subas a Horroico Pero Ahora sí tienes A Pía Pía es tranquila Es tierna Es todo Pero luego De ahí se transforma también Y hace su Pero en modo de tóxico Cuando juega Duelo de escuadras Cuando la mata Y cuando dice No Yo me salvo Y que la mito Y crea sal Ella Ella es así Amas son así Exactamente lo que buscaba Ay, ay, ay Pero Pía es de Chile Así que Así que Dime cuál es tu Poema Cracks O Dime Pero a quién quieres Conocerla Primeramente Para que te escuche Tu poema Papu Primero que nada Quiero conocer Tímido Tímido No sé qué le pasó Joaquín ¿Puedes? No vine preparado Para esto Ay, Joaquín Necesitamos A un hombre Pero tu calzado Te salva Tu piel grande Te salva Así que yo te espero Crack Y fíjate Un Una frase Algo chica Para Pía Para que le Enamores Cuanto antes ¿Qué opinas? No Eres tímido Crack Lo siento Pero te saco Ya te he dicho Tu Carajo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pandita Te estás trabando Pero su calzado Que me impresionó Así que no lo voy a Negar de eso Crack Ahora sí Ahora sí Maldito ¿Cuál es tu nombre? Ay, ay, ay Maldito vino Bien preparado Con su rosita En la boca Todo Pero no me habla Lo siento Pero yo soy así Quiero gente Uy Ven ya ¿Me escuchas? Ven ya Tampoco No me habla Yo le expulso ¿Para qué? Tampoco Si no me van a hablar Uy 24K 24K ¿Eres tímido 24K O no? Popeye ¿Me escuchas? Tampoco ¿Pero para qué me entras Crack A la verga? Dios santo Madre mía Santa Acá Otro Astias ¿Me escuchas? Tampoco Uy Ahora sí Ahora sí Tranquilo Tranquilo Baja Bájame la Este voz Que más susto Con mi propia voz Así que Por favor Ahora sí Ahora sí Dime ¿Cuál es tu nombre? Pero creo que ya Te conozco Porque tú siempre entras Siempre entro A los directos Ay 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 Solo Solo quería Estar en presencia Hola Tal vez Dale 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 Pero dale Asias Yo sé que tú puedes Para que todos Te conozcan Que tú Nunca vas a darte Por vencido Porque tienes fe Y la fe Mueve Montañas Así que Puede ser que Que este día Sea tu día Para que consigas Tu dúa Tu dúa sexy Tu dúa tierna Tu dúa tóxica No lo seas Ahora sí Quiero que te presentes Otra vez ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuántos años tienes? ¿De qué país eres? ¿Y cuánto calzas? Por favor Ahora sí Todos te escuchamos Bueno Me presento otra vez Soy Me llamo Jonathan Soy del país de Bolivia ¿Qué más? Tengo 16 años Y bueno Calzo 41 Literal ¿Te acuerdas? Ahora sí A ver Como ya saben todos Eres de Bolivia Así que nada Dime tú Pero a quién Quieres conocerla ¿A Guacha? ¿O a Pia? Bueno Yo Tampoco no es que busque Una dúa tóxica Pero A veces yo me pongo tóxica Diga Hago en emote Y Yo hago emote Y es como que Esa parte me gusta Uy 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 Te gusta Pero Pero lo salvaje Que todos sean tóxicos O sea Me gusta No que todo sea tóxico Sino que digamos La cosa se prenda Así de Ay 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 Quieres fuego Uy 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 Eso te Te pone Como Como aquí se dice Acá te pone Allá Así Eso me gusta Tampoco no es tan tóxico Pero Ay 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 Que ella pvp Como de Uf Así Dale Uy 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 Este chico Créeme que me sorprendió Está prendido ahorita Está prendido Así que Me tranquilizas Alganzo por favor No Lo siento Lo siento Ahora sí Papu Ahora sí Dime tú Pero a quien quieres Conocerla A guacha O a pía Según a lo que Dijiste Creo que guacha También es tóxica Y pía también O sea Es que no sé Es como que Hay una decisión Muy difícil ¿Cómo que difícil Amigo? Desahuévate amigo Y vamos Ponle ganas amigo Vamos A ver Bueno A la guacha Uy 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 Ya la tengo agregada Ah ya la tienes Ya agregada Madre mía Pero no es como Seamos Dúo Tampoco Pero Así como amiguita Ay ya Pero sabe que Luego ya de eso Pasa para la otra fase Amigo Así que Espérame amigo Pero ya sabes Cómo es Este tema Ya sabes Cómo es Esta transmisión Papu Quiero Que sueltes Tu poema Porque acá Cuando todos entran No me hablan Papu Son recontra Tímidos Se hacen Achí 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 Papu Pero Ahora sí Papu Todos te Escuchamos Papu Vamos Un poema O sea Un poema Es algo que Es complicado Para mí No es tan bueno Con los poemas Pero No pues O sea Solo decirle Que O sea Que conmigo Se va a divertir Si le gustó Lo tóxico Voy a hacer O sea Defenderla De la manera Tóxica Digamos Saliendo toxiquea Te defiendo Digamos Como surubo Y así Digamos Así Así Ya Ya creo Que me van Entendiendo Buena 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 Claro Que sí Este Va a cantar Re contra Descontrolado Pero está bien Todos dicen TC Que te pongas Hacia TC Pero por qué TC amigo Cuénteme ese dato Por favor Por tóxico Ahora sí Ahora sí Papu Ahora sí Valen Cuál es tu Respuesta Para este crack Por favor Tienes que ser Ya sabes Franca Para todos Escucharte Cuál es tu Tu respuesta Si que sí No Si no No Tiene que ser Algo así Tal 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 Cosa Tú puedes Pequeña Vamos O sea Está todo bien Pero No sé Prefiero Amistad O sea Sí O sea Tampoco No te pido Hacer algo Más que amigo Pero Como dúo ¿Me entiendes? O sea Dúo No es como Que Hay algo Más que amigo Pero Pero Esto es una Discusión Creo Creo que Yo me aparto De aquí Ahora sí Guacho ¿Cuál es tu Respuesta Para Asia? Achórate También Por favor Pequeña Mentira Amigos Dale Amigos Gracias Gracias Vas como Cuatro o cinco Vezes aquí Entrando Y sabes Cuál Tranquilo amigo Tranquilo Solamente Quiero que Escuches Esta música Papi Solamente Esta música Nada más Ahora sí Como ustedes Ustedes ya saben Asia Siempre Para acá Y créeme Que eso Eso Que me da Mucha Felicidad Porque Asia Es un crack Asia Pero apoya Mucho acá Para que Todos ustedes Tímidos Para que Asia Para que ustedes Vean Que él mismo Pudo Aunque le haya Dicho que no Él mira Sigue aquí Y ustedes No me dicen Ni pido Cuando entran Papu Ahora sí Asia Créeme Créeme Que Este tú Que representas A todos Los hombres Porque Nunca Te rindes Nunca De los Nunca Así que Nada Gracias Muchas gracias Por estar aquí Te pasaste En serio Y otra vez En otros Directos Eso sí En los directos A ver Pero Dale un gusto Igual A través De hablar Canal Dale Cuídate Amigo Gracias Gracias Te pasaste Dale Amigo Ahora sí Uy Entro rapidí Ay 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 A ver Nano ¿Me escuchas? Sí Te escucho Uy Uy Esa voz Nano Ahora sí Nano Dime ¿Cuál es Tu nombre Amigo? Amigo ¿Qué te pasó Amigo? ¿Estás bien? ¿Te desmayaste Amigo? A ver Amigo No 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 Se le apagó La voz Se le fue La voz Pero ¿Por qué? Solamente Que me dicen Hola Y de ahí Nada Uy Jajaja Harry Otra vuelta Entró Pero se equivocó Tranquilo Tranquilo Ahora sí Jared ¿Me escuchas? Amigo Dios Santo Jesucristo Señor Por favor Bendice a todos A todos los hombres Que están aquí No saben Qué hacen Con sus vidas Ahora sí Ray ¿Me escuchas? Sí Hola Hola Ay Ay Ray Dime ¿Cuál es Tu nombre Completo? ¿Cuántos años Tienes? ¿De qué país Eres? ¿Y cuánto calzas De zapatillas Que todos Queremos saber Y sobre todo Las mujeres? Ay Bueno Bueno Yo me llamo Adán Saúl Vizcarra Eh Edad Tengo Once Y calzo Treinta y seis Ay 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 País Eh De Bolivia De Bolivia Crack Sí ¿Sabes qué Tu Apellido ¿Sabes qué pasó Crack? Acá hay Un Este Presidente Que su nombre Es Vizcarra ¿Puedes creer? Eh Acá Yo soy de Perú Crack Así que nada Yo voy A decirte Vizcarra Dale Para que suene más Fiola amigo Ahora sí Ahora sí Vizcarra Dale Tienes Tienes Ahora sí papu Creo que por ahí Pero escucho una risa ¿De quién es ese crack? De mi hermano Que está viendo En directo Ah ya Hola cracks Mi nombre es No, no mentira Ahora sí Vizcarra Quiero Dale Quiero que sueltes tu Poema ¿Para quién? Dime ¿Para quién es la Afortunada? Para 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 Pía O para Guacha amigo Para 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 ¿Para quién? Para 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 No Escúchame Acá hay dos nombres Guacha O Pía Pía Ya Amigo Suéltame tu Poema Cuanto antes Amigo Achórate Y fluye Dale Dale Tú puedes Vamos Dale Este Tengo calor Tengo frío Tengo todo Menos tu amor Oh Pía Eso Tiene mucha Razón Con razón Que los Hombres Siguen Solos No Mentira Mentira Amigos Mentira Ahora Sí Pía Dime ¿Cuál es tu Respuesta Para Vizcarra? Quiero Que me Digas Si es Si es No Y el Por qué Por favor No Porque eso Lo saco Del mundo Porque el mundo Lo mandan Demasiado Pía se la sabe Amigo Así que amigo Lo siento Tanto Tanto Pero Esto Es Tu Música Si Quieres Saca Click A Esto Para Que Todos Que Te Digan Soldado Caído Pero Eso Sí Tiene 11 Años Pero Este Crack Estuvo Aquí Frente De Todos Los 100 Espectadores Que Están Viendo Es Un Niños Que Créeme Que Que La Sabe Hacer A Su Corte Edad Él Puede Hacer Muchas Cosas Hasta Puede Ir Para Que Busque A su Dua Colegio Para Para Su Barrio O Donde Sea Ahora Sí Vizcarra Muchas Gracias Por Estar Aquí En Serio Crack Gracias Gracias Mil Mil Gracias Crack Cuídate ¿Sí? Bueno Chau Dale amigo Y este Para tu Pata También Chau Crack Cuídense Dale Ahora Sí F Super F 11 años Pero La sabe Hacer Pues Amigos Pero Ustedes Cuanto Entran Tiene Cuantos Años Imagínense De Eso Ahora Sí Uy Ese Nombre Tan Raro Crack ¿Me Escuchas? No Mira Que Veniste Uy Uy Allá Ahora Sí Espérame 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 Crack Porque Tengo Tu Música Para Ti Porque Me has Perentrado Con Ese Outfit Este Crack Vino Con Su Ternito Sobre todo Parece A un Mariachi Que me Dijo Que hoy Voy A cantar Su Serenata A A A A A Estas Bellas Hermosuras Que Me Trajo Pandita Ahora Sí Crack Quiero Que me Digas Cuál Es Tu Nombre Cuantos Años Tienes ¿De qué país eres y cuánto calzas, por favor? Me llamo Yamil, tengo 11 años Vivo en Bolivia y mi pie es 34 ¡Ay, ay, ay! Está por ahí, está por ahí Pero puede crecer más, amigo Así que tranquilo, amigo Todo es un proceso Ahora sí, crack Dime Dime tú, pero a quién quieres conocerla ¿A guacha o a pía, crack? Aguacha Aguacha, pero ¿por qué, amigo? Cuéntame Porque me gustan las tóxicas ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Esto se pone picante, amiguitos Esto se pone picante Ahora sí, crack Quiero que me digas tu poema Acá todos, pero estamos viéndote Porque créeme que los niños tienen su potencial Ahora sí Suéltame tu poema, amigo Yo no tengo poema ¡Ay, ay, ay! Entonces, pero ¿por qué estás aquí, amigo? Tienes que traerme tu poema para que le digas a todas estas chicas ¿Qué pasó por ahí? ¿Se te olvidó? Bien ¡Ay, amigo! Pero para la próxima, ¿vale? Es que en Bolivia ya es tarde Es las 1 de la mañana ¡Ay, ay, ay, amigo! Pero créeme que cuando uno puede, uno es creativo Uno piensa ya ¿Puedes? Pero al menos corta, amigo No ¡Ah, no! ¡Se chupa! Así que, amigo, muchas gracias por estar aquí Pero se me chupó Se me chupó y dijo No, bandita Ya no puedo más ¡Me desmayo! ¡Me desmayo! ¡Ay! Este más terco, Harry Te han dicho que no, amigo Tranquila, por favor Bandi Dime Solo, solo quiero decir esto en el chat Que ella no te ama Este, amigo, se vino para loquearse aquí con todos nosotros Se pasó, se pasó Ahora sí, pero escúchame que yo por aquí vi a mi corazoncito bello Que lo vi a Tyson FF por aquí Dios santo, madre mía Así que, corazoncito bello, espérame, espérame que quiero darle unos saluditos para mi Tyson Ahora sí, crack, dime cuál es tu nombre, papu Maverick ¿Marick? Maverick Maverick ¿Cuántos años tienes, Maverick? Diez Diez añitos Ya están bajando las edades, amigo De doce, once y luego diez añitos ¡Ay, ay, ay! Ahora sí, dime de qué país eres, amigo Bolivia ¡Otro Bolivia! ¡Nos invaden el país de Bolivia! ¿Qué está pasando? ¿Han hecho algo ustedes? Y yo que me entera, nada más, papu ¡Ay, ay, ay! Ahora sí Ahora sí, dime cuánto calzas de zapatillas, amigo Treinta y cuatro Treinta y cuatro ¡Oh, treinta y cuatro! Buena, buena, crack Ahora sí, crack ¿Estás listo para que sueltes tu poema? Más o menos Más o menos, pero no importa Tranquilo, amigo Pero tú puedes peracerla Estoy nerviosa Estoy nerviosa No, tranqui, tranqui, amigo Respira, así como que Respira, amigo Tranquilo Ahora sí, dime ¿A quién quieres conocerla, amigo? ¿A guacha o a pía? A guacha A guacha ¿Por qué, amigo? Cuéntame Porque quiero que sea una tóxica Ay, 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 ay ¿Por qué? ¿Por qué los estenillos que le encantan las tóxicas? Las tóxicas, perdón Que ya me estoy trabando con el pollo que tengo aquí Ahora sí Pero ¿por qué, amigos? ¿Qué está pasando con la comunidad de Free Fire? ¿Qué pasó? Ahora sí Maverick Dime tú ¿Pero aquí quieres conocer la pía o a guacha? ¿Cuál era? Guacha De a guacha Ahora sí quiero que sueltes tu poema, amigo Vamos, tú puedes Cuando te acercaste a mí Algo empezó a recorrer mi interior ¿Eso fue, cracks? Sí Amigo Bueno, está más o menos, pero Tranqui, sí, amigo No, tranqui, crack Tranqui, tranqui, tranqui Que créeme que todo eso pasa, amigo Ahora sí Ahora sí, cracks Quiero que escuches la respuesta de guacha Guacha Dime cuál es tu respuesta, por favor Pero que no sean tan malos, por favor, pequeña Te lo suplico Ahora sí, pequeña Vamos, que todos queremos escucharte Eh, dos puntos Uno No soy tan, tan tóxica Ay, eres tóxica cuando juegas, amiga Yo ya te conozco Tan, 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 tan Hasta mía Hasta Ori Hasta Fernanda Todos te conocemos No, tan tóxica Ahora sí El, el punto dos, reina Es que, eh, me gusta Oh, le gustan los mayores A mí me gustan mayores Eso, Vale Ay, 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 Dios mío ¿Qué le pasó a Vale? Así que, Magri Lo siento mucho, amigo Pero no has pasado la prueba Y esto es tu música, cracks Pero con los 10 años que tienes Créeme que tú puedes conseguir Duas Y muchas duas, amigo Así que, tranqui, amigo Que luego, en los próximos días Voy a traer a muchas niñas De 12 años 13 años Para que tú entres otra vez Y estés aquí, cracks ¿Te parece? Sí Ahora sí, cracks Dime Para que te mení Para que me termine de criar ¿Cómo? ¿Cómo? Para que me termine de criar ¿Para que te termine de criar? ¿Cómo es eso? No, siento que alguien Que te sopla ahí Siento que alguien Que te sopla ahí Ya te pillé, maveri Ya te pillé Pero tranquila, amigo En serio, gracias Y me encanta que Estás haciéndome la burla Tranquila, hermano Que en serio Que así Todos creen que pueden Son Pero son válidos Así que, tranqui Y muchas gracias Por estar Pues aquí, cracks En serio Te pasaste Siempre entras A tus directos Ay, gracias, papu En serio Te pasaste Tú super amable Literal Entra a todos tus directos Y intenta siempre Entrar a tu sala Y nunca puede Y nunca puede Uy, gracias Uy, gracias En serio Espero que te entres Al Es al clan Hiper cracks Porque quiero yo Pues Gente que pues Sean este Chéveres Que pues Yo no Este, quiero que Entren tóxicos Todo eso Porque Quiero que Que este clan Sea parte de Pues De mío Y de Tyson Así que nada Este Maveri Si es que puedes Ahí este Pero apuntas Este clan ¿Vale? Ya ¿Podemos hacerlo, amigos? Claro, claro Sí, cracks Pero ya sabes Este Voy a poner Los datos De este clan Para que mande Sony ¿Te parece? Sí Ya, dale cracks Cuídate, amigo Dale, amigo Cuídate Y cuida Es a todos Cuídense 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 Ya Ahora sí Ahora sí Uy, otra vuelta Nada, amigo Ya se ha ingresado, amigo Ahora sí Ay, en serio Gracias, gracias Porque todos Entran, chicos Y que me hacen Feliz Créeme Y nada En serio Para su Esta hermana Pero hermano Que Pero Han estado ahí Créeme Que Que les mando Un beso Grande Y un Este Pero abrazo Grande De parte mía Y de Este Tyson Así que nada Acá Pueden ver Dónde está Dónde está Detalles Acá Está El Acá El ID Del Clan Pueden que mandar Su Solicitud Solicitud Ay, ay, ay Estoy Pero recontramamerta Ahorita Su Solicitud Cracks Para que todos formen Parte de Del Pues Clan Este Hiper Cracks Pero eso sí Vamos a hacer Prueba Cada uno Como son Ojo Ojito Ahora sí Chicos Ahora sí ¿Quién Está por aquí? ¿Quién Está por aquí? Levi ¿Me escuchas? Yo te escucho Ay, ay, ay Levi Estás bien Bien Cambiadito Estás todo Bonito Amigo ¿Por qué? ¿Cuál es la ocasión Amigo? Cuéntame ese dato Vengo buscando Una duda Ay, ay, ay Y dime ¿Cuántos años Tienes, amigo? Tengo once Once añitos ¿De qué país Eres, amigo? De Chile ¿De Chile? Uy, chileno Y dime ¿Cuánto calzas De zapatillas? Treinta y siete Y medio Treinta y siete Y medio Eso es como que Treinta y ocho Pone Ahora sí, cracks Levi Dime ¿A quién quieres Conocerla? Porque créeme Que han Pero entrado Muchos chicos Y nadie Ha conquistado A A Wacha Ni A Pia Y no sé Por qué No lo sé Por qué Somos más de 101 Espectadores Chicos Tienen que ser Creativos Por favor Que yo quiero Verlos ya Juntitos Y que se pongan Como yo Mira Pan y té De Tyson Así quiero yo Verlos Quiero verlos felices Ahora sí Levi Dime tú Pero ¿Quién quieres Conocer? ¿A Wacha O a Pia? A Pia ¿Y por qué amigo? Cuéntame el por qué Porque no vengo Buscando una tóxica Y me gusta la chilena Una chilena Del Del mismo país Así que nada Levi Pero Quiero hacerte una Pregunta ¿Pero estás listo Con tu poema O no? Un piropo Un piropo Ayayay Ahora sí Levi Todos queremos Escucharte Y créeme Que tienes 11 años Y tú puedes Sorprendernos A todos nosotros Amigo Ahora sí Suéltame tu piropo Oye Pia Me gustaría hacer Tu cuenta Para que tuviera Miedo a perderme Ay Qué bonito Que le gustaría Hacer Su cuenta De Pia Para que tenga Miedo de perderla Ay Eso sí Me llegó A mí A mi Corazoncito Ahora sí Pia Dime cuál es Tu respuesta Yo no sé La verdad Cómo es Como Si es sí Si es no Dime Pia Coméntame Puede ser que sí, pero tendría que ver ¡Oye, Yol! Puede ser que sí Puede ser que sí, chicos Tranquilo ¡Ay, qué hermoso! ¡Ay, ay, ay! Con 11 años Y créeme que es súper tierno, amigo ¿Qué está pasando? ¡Mmm! Esos son poemas originales Poemas que él mismo que lo hizo ¡Aprendan eso, muchachos! ¡Ojito para ti, también, Lucho! Que luego de ahí, que me dices Por WhatsApp o este Por aquí, por el juego que me dices ¡Pandita, ya no sé qué más, pero hacer! Así que, no lo sé, amigo Polar ¡Polar! Tú también, amigo ¿Para cuándo? ¿Para cuándo tu duda? Porque paras solín, solito, amigo ¡Te veo triste! Ahora sí Pía, pero dime Si es que sí Si es no, pequeña ¡Oh, no, Levi! Sobre todo Quiero que decirte esto, amigo Escúchame, por favor Espérame, espérame, espérame Ahora sí ¡Levi! Muchísimas gracias Por estar aquí Pero eres un soldado caído, amigo A ver Todos queremos Escucharte Ahora sí, Levi Dime No me importa si me rechazó Por lo menos vale la pena encontrarlo ¡Uy! ¡Qué hermoso este chico! ¡Es un luchador! ¡Uy! ¡Él nunca se rinde! ¡Aprenda, caramba! ¡Aprenda! ¡Ay, Dios mío santo! Quiero botar una lagrimita por este crack Se pasó, en serio ¿Qué tal corazón, en serio? Fernanda Yo que tú Yo le digo que sí Conócelo, por favor Pero créeme que es un niño Que vale la pena conocerlo Ahora sí Muchas gracias, Levi Te pasaste por estar Pero aquí, presidente Dime Dale, amigo Cuídate, amigo Bendiciones, cracks Gracias ¡Wow! ¡Guau! ¿En serio? Me tocó el corazón ¡Qué lindo! Ahora sí Voy a contestarles Ponte cosita fea ¿Qué pasó, amigo? ¡Ay, ay, ay! Copia Barata de R ¡Uy, no, crack! Tranquilo Te amo Yo también Yo los amo Yo los quiero, amigo Yo les saludo a todos ustedes acá Y créeme que tienen que ser achorados Quiero verlos Como ustedes hablan Pero no me dan esa Esa emoción, crack ¿Qué está pasando? ¡Uy! ¡DK! Sí Espérate, espérate, amigo Espérate Hola Espérate, espérate Espérate, amigo, por favor ¡Polar! ¡DK! ¿Es tu clan? ¿Es tu team? Ah, sí Sí, es mi clan Es mi clan ¡Uy, uy, uy! Ahora sí Porque Ahora quiero yo Preguntarte ¿Por qué tienes Esa voz gruesa, amigo? ¿Qué te ha pasado? Eh, no Soy de Bolivia Y tengo 17 años ¡Uy, uy, uy! Uy, de Bolivia Y tienes la voz gruesa Pero también hay que saber ¿Cuánto calzas, amigo? ¿Cuánto calzas de zapatillas? 45 45 45, 45 ¡45, amigo! ¿Estás loco? ¿Es en serio? Sí, sí ¿Pero qué haces? ¿Juega fútbol? ¿Básquet? ¿O qué haces, amigo? Eh, de vez en cuando Futsal ¡Futsal! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ojito, Fernanda! ¡Ojito, Fernanda! Que te estás prendiendo Por el chat No se emocionen, chicos Tampoco Tranquilo ¡Ay, estos se me están pasando Para otro lado! ¡Ay, ay, ay! Ahora ¡Uy! ¿Qué pasó, hermosa? ¿Ya te vas? ¡Uy! Gracias, reina hermosa Cuídate, preciosa Ahora yo voy a Invitar a otro ¡Uy! Tranquilo Espérame, ven ya Espérame, por favor No, no Porque si no, este crack Que me va a hablar Y luego de ahí ¡Ay, ay, ay! No tengo más Si tengo Vale No, ahora sí, cracks Deca Solamente que me queda Una nada más Una chica Dime tú ¿Cuál es tu poema? Para Pia Eh Eh Mi poema sería Eh Quiero 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 entrar a tu corazón Para después bajarte el calzón No, amigo No, amigo ¿Por qué me haces esto, amigo? ¿Por qué quieres bajar el calzón? ¿Qué te pasó? Me has Me has Asustado Nada, amigo Te pasaste Cuídate, crack Porque Pia Porque Pia de frente Que te va a decir que no Y se va a chorar, amigo Ya, ya Dale un gusto Dale, amigo No Se pasó de troleador Se pasó, amigo Polar ¿Esos son de Tutí? ¿Qué está pasando? No, crack Ay, ay, ay Ustedes se pasan, Diosito Acá está cielo Ojalá que me entre Ojalá que me entre Por favor, Jesucristo Ayúdame A ver ¿Quién está por aquí también? Pia, salte Por favor O Pau A ver Voy a Contestarle por aquí A ver, a ver, a ver A ver Si está por aquí ¿Dónde está mi cuñis? Cuñis Cuñis, entra Que aquí Quieren conocerte también Dime ¿Entras o no? Al toque Cuanto antes Ahora sí Ahora sí Un ratito Que estoy trabajando también por acá Ahora sí, crack Ahora sí Ahí está Pia está por aquí Gracias Hermosa Porque estás aquí A ver, a ver ¿Pero quién? ¿Quién es Piera? Miau Y mandarinas Uy, preciosa Eres tú Ay, ay, ay Eres tú, preciosa Ay, ya Pero luego entra Mandarina Porque ella es una chica Que ha estado Hace tiempo aquí Y ella puede ser Una dúo Perfecta para ti Diosa Vas a entrar O qué shit, amiga Hace rato Yo estoy aquí Y créeme que no te he visto Pero me sorprendió Deca, bloody Que me acuerdo perfectamente Tu nombre Ya no me entras, amigo Porque me has asustado No sé qué le pasó Polar Por favor Ayúdame Ahora sí Ahora sí Cuñada Entra cuanto antes Por favor Entra 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 Ahora sí Vamos a esperar Ya ves A ver Por acá Quiero ver A ver Claro que sí A ver Sí, hermano Ahorita me desafó La otra vez Dale, dale A ver, a ver Este, Lucho Uy, acá está Aquí está Ella es cielo Ella es mi cuñada Hermosa Alta piernona Y sobre todo Es hermosa Ah, ya, ya ¿Quién está aquí? Lucho Lucho ¿Me escuchas? Sí, sí Pero se supone Que tengo que entrar Por código Yo no entré por código Estaba aceptando Pero Pero yo quiero Escucharte Y todos por aquí Y también por aquí Debe de estar Taizo Alentándote Sobre todo Y todos dicen Ojito con Lucho Lucho Quiero 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 que me sueltes Tu poema Pero quiero Dale, pero no Pero no va para nadie Pero no va para nadie ¿Por qué? ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo De que Tyson Se moleste? Tyson Bebé Si Si estás aquí Por favor Conéctate Porque creo que es por cielo Ayúdame Por favor Nos está quitando Amor Por favor Nada En serio No te asustes Luchito Tranquilo Que esto queda Entre Uy Le han apagado El wifi A cielo Creo que fue Taizo No lo sé O fue Lalo Ahora sí Ahora sí Lucho Dime Pero No, pero suéltate Porque esto es broma Amigo Así que tranquilo Dime tú Pero ¿Quién quieres Conocerla? Pues a Pia Ya la conozco Entonces falta cielo Y sí Solamente cielo Que no la conozco Ya Ya Para invitar Ya Entonces que este sea Pero a este cielo Pero esto es un Super ejemplo Baby Tranquilo Por favor Lalo También Tranqui Polar No sean Celosos Tranquilos Ahora sí Lucho Quiero ¿Qué pasó Tamami? ¿Qué pasó? Tranquilo Tranquilo Pequeña Que yo te cuido Aquí Ahora sí Lucho Porque quiero Que tú Que representes A todos Los hombres Porque tú Créeme Que tienes labia Hasta hablas En portugués Ahora sí Quiero que sueltes Tu poema Para mal y cielo Para que todos Ellos vean Cómo tú la haces ¿Está bien? Dale Pero voy a hablar En español Nada más Obviamente Porque no tengo Un poema en portugués Ya Tranqui Tranqui Amigo ¿Cómo que no vas a saber Si es que son las palabras Amigo Dale Ahora sí Amigo Suéltame Pero quiero Que digas Quiero Mira Escúchame Este Poema va para el cielo Así amigo Tranquilo Dale Dale Te escuchamos Dos flores en el agua Nunca se pueden marchitar Dos corazones Como los nuestros No se deben separar Que romántico Me resultó Este lucho Luchín Ahora sí Uy Acá te pido Que hables En portugués Solamente en portugués O Tipo Cualquier frase Claro Claro Pero para cielo No A ver Espérate Tranquilo No tengas miedo Amigo Acá 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 Lalo Está comentando Pero tranquilo Tranquilo amigo Ahora sí En portugués Es que no tengo Ni una frase Tipo en portugués Que rime y eso Pero igual Dale Voy más Punto Dale amigo Que todos Estamos esperándote Es que tipo Deja Deja Créeme Que él vive En Brasil Pero está Aquí En Perú Con todos Nosotros Cracks Si es que tú Sabes Otros Pero idiomas Dime Pandita Yo sé Tal 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 Y suéltale amigo Para que todos Te conozcan Puede que Que tu Dua Quiera Conocerte Así que Dale amigos Ustedes Pueden Tiene que ser El plan B Como Como todos Ustedes Saben Uy Por el Dicen Tyson Uy Lucho Te va a caer Dice No Mentira No Mentira Mentira Amigo Ahora si Dale Dale Que todos Que te estamos Esperando Amigo Que mis medias Juelen Dale 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 Amigo Es O Precisando Amor O Simple Amigo No 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 Amigo Me tromé No Pero Pero créeme Que este Si Este Sabe En serio Mil Respetos Para ti Ahora si Lucho Quiero Que digas Palabras Para la Para la gente Que está aquí Somos 118 Espectadores Y hay Hombres Y Mujeres Cracks Ahora si Lucho Tienes que Darle Ánimos Sobre todo Para los Hombres Cuando Entran Aquí Nada Si es que Van a Entrar Tipo Panditas Siempre Trae Chicas Y Eso Solo Tienen Que Hablar Como Son Siempre Porque Si Fíjense Algo Ahora Y Después Van Ir Con Las Van A Terminar Dejando Y Eso No No Siempre Ser La Persona Que La Otra Persona Quiere Que Ser Uy 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 Lucho Está Inspirado Y Yo Sé Por Qué Yo Sé Por Qué O No Lo Sé Porque Recién Veo La C Chiquita En Su Nombre No Me Has Contado Mal Amigo ¿Quién Uy Es de Cielo No Uy Taiso Lalo Polar Chequen Eso No Mentira Amigo Así Que Nada Lucho Muchas Gracias Por Estar Aquí Ya Que Todos Te Han Escuchado Así Que Nada Amigo Gracias Te Generar Código Nuevamente Para Todos Ustedes Crack Pero No Se Me Chupen Por Favor Que Ya Han Escuchado Los Los Frases De De Lucho Punto Punto Com Ahora Sí Uy Por Acá Pandita Dile Este Poema A Pia No Antonio Tienes Que Entrar Aquí Cuanto Antes No Me Seas Teclero Papu Ahora Sí Crack Dime ¿Cuál Es tu Nombre Amigo Roca ¿Cuál? Roca Oscar Sí Ya Oscar ¿Cuántos Años Tienes Amigo? Roca Roca ¿Cuántos Años Tienes? Veinticinco 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 Años Veinte Años Amigo ¿De qué País Eres? De De Bolivia De Bolivia Amigo Dime ¿Cuántos Calzas De Zapatillas? 40 Uy 40 Está por ahí Amigo Está por ahí Porque las mujeres Queremos ver Tallas Grandes Amigo Ahora Sí Oscar Oscar Dime Pero ¿A quién quieres Conocerla? A Cielo O A Pía Pero yo te presento Espérame Cielo Es peruana Como todos ya lo conocen Como todos ya Ya la he presentado Cielo Es alta Es super regia Sobre todo es Rulosa Como yo Ahora sí Ella tiene su Sazón Sabe cocinar Y cocina rico Pero hay veces Ya que se pasa Ya que se pasa De la sal Y no sé por qué Pero eso sí Ella es super buena onda Y tiene unas Pero hermosas Piernas Y sabe jugar Ella juega Y te mata En la cara Así que nada Ella es cielo Para que todos ustedes Vean Ahora sí Pía Ella es chilena Ella es super tierna Pero hermosa Pero cuando juega Ella sabe cómo es Es tóxica Pero ella tiene Su corazoncito bello Ahora sí Oscar Dime tú Pero a quién Quieres conocerla Amigo No son tóxicas No son tóxicas ¿Cómo? No son tóxicas No Porque si no Son tóxicas No van conmigo Ahora sí Pero dime ¿A quién quieres? ¿A cielo O a pie amigo? Por eso Si son tóxicas No le digo Entonces Ninguna Ninguna Entonces ¿Para qué entras amigo? Bye bye amigo Dios santo Ninguna Entonces ¿Para qué me entra caramba? No lo entiendo Sí Ahora sí Se vota todavía En ese ¿No? ¿Qué tal conciencia? No mentira amigo Gracias por estar aquí Kirito ¿Me escuchas? Kirito No me escuchas ¿Cierto? No ¿Para qué entras papu? Para que no me hables nada Chino ¿Me escuchas? No me escuchas Este crack ¿Por qué? ¿Por qué son así? Dios santo Ven ya ¿Me escuchas? Tampoco Novato ¿Me escuchas? No Nadie ¿Qué está pasando? Todos se me están chupando Ahora Uy no Este crack Creo que no Mateo ¿Me escuchas? No Tampoco No No habla No habla Uy Marco ¿Me escuchas? Tampoco Uy Otra vuelta Levi Ya fue tu turno amigo Aarón ¿Me escuchas? Tampoco Lo expulsamos Cuanto antes Así soy Mate ¿Me escuchas? Mate Hola Hola Mate ¿Cuál es Tu nombre Cracks? Mateo ¿Cuál? Mateo Mateo ¿Cuántos años tienes amigo? Trece Trece años ¿De qué país eres? Argentina Argentina Eh Dime ¿Cuánto calzas De zapatillas amigo? No sé Pero mírate Pues ahorita Papu O fíjate Córrele 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 amigo Por favor Este crack Está checando Cuánto mide su pie Así que Atentos a ese dato Por favor Uy 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 Se está demorando Creo que Que la regla No alcanzó Para su talla Amigo Ojito cuánto es 37 37 pasable está por ahí buena ahora sí ahora sí mateo dime tú pero a quién quieres conocerla al cielo o a pie amigo como que no sabes amigo tienes mira tienes así lo que es súper súper alta rulosa piernona pero hermosa sobre todo cocina rico amigo y pia que también es bellísima y tiene unos cachetitos súper hermosísimos ahora sí pero es tóxica también pero es súper buena gente dime tú a quién quieres conocerla a cielo o a pie amigo a pie a pie porque amigo cuéntame el por qué no sé no lo sabes ahora sí creas mateo dime cuál es tu poema para pía no sé la concha de la hora amigo como que no sabes todo no sé no sé no sé qué pasó me estás rodeando amigo dale amigo tú puedes amigo vamos créate una qué te pasó amigo que está bien sí sí no sé pero amigo por favor busca en google busca en páginas todo eso amigo qué hace que escucharé mi vida no se escucha la cámara la tinta estaba checando está checando está checando tranquilos porque yo quiero hacer buena con todos ustedes tranquilitos por favor ahora sí y aquí está esa boca maldita tranquilos chicos que ya me va conociendo así que por favor acéptenme en tal como soy ahora sí ya la hizo ya mateo Tiene que ser la frase Indicada para que Pile Acepte, así que Tranquilos, por favor, no me hagan ruido Tranquilos, ahora sí Dime tú, Mateo, ¿ah? Y yo digo, ya, vamos Dale, dale, vamos, vamos Nada, amigo No Ay, amigo, adiós, amigo No, no sé, no sé Y luego me dice, no Ay, 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 uy, Aquiles Aquiles, ¿me escuchas? No, se fue Crack, ¿me escuchas? No, amigo, pero ¿por qué no me hablas, amigo? ¿Por qué son así? Uy, Crack, ¿me escuchas? Tampoco, yo le expulso cuanto antes Entre, Crack, uy Harón, otra vuelta, tú, por favor, amigo Tienes que hablarme, por favor Ahora sí, entre Sasuke, ¿me escuchas? O Sasuke ¿Me escuchas? Nada, amigo, pero ¿por qué entras? Ahora sí, lo siento por gritar Lo siento por gritar Ensalada ¿Me escuchas? Ensalada No, yo lo voto ¿Por qué, amigo? No, amigo, por favor No me hagan esto A ver, Diego, ¿me escuchas? Tampoco Nada, no, otra vuelta No, amigo, porque ya has entrado Nada, amigo, no me hablas ¿Para qué entras? No, se cambia de color De piel ¿Por qué son así? Uy Uy, uy, uy Tiene El pase Escuadrón Antibombas Yo, yo, yo Hola, amigos Hola, pequeño Dime ¿Cuál es Tu nombre, amigo? Me llamo Carlos Carlitos ¿Cuántos años tienes? Seis Seis añitos ¡Qué hermosura! Seis añitos Pequeño ¿Buscas Dua? Sí Ay, pequeñito Dime Dime Este ¿Tú? ¿Pero a quién quieres conocer, amiguito? ¿Tienes a Cielo y a Pía? A Cielo Ya Pero quiero que me digas tú Poema ¿Tienes todo listo, pequeño? ¿Qué es poema? Poema O este Algo Una Este Frase Canción Piropo ¿Tienes eso, pequeño? No entiendo A ver Mírame Mírame Escúchame Yo Voy a hacer un Ejemplo Para que tú Hagas ¿Vale? Ya Ya, mira Yo Como todos saben que yo busco Dua ¿Cierto? Entonces yo Pía Quiero ser yo tú Este Dua Para irnos juntos Hasta Gran Maestro Quieres ser mi Dua Algo así pequeñito Nada más Eso quiero ¿Está bien? Ya Ya Pero Pero ahora Quiero que pues tú digas otro Pero que este Sea Para Pía Puedes este Que decirle Pía Que eres bella Eres linda Quiero ser tu Este Dua Y este Muchas cosas Así ¿Vale? Pía Eres linda Eres hermosa Ay, Kevin Quiero ser tu Dua Qué hermoso Ay, ay, ay Pía Dime cuál es tu respuesta Para Carlitos Muy tierno y todo Pero Pequeñito Carlitos Dice que Que eres un baby Pequeñito ¿Qué te dijo? Que no ¿Me puedo añadir? ¿Me pueden añadir? ¿A ti pequeño? Sí Ya, eh Ya, listo Que Yo, yo, ¿ya? O Cielo, tú Peñádale ¿Ya está Yacuñiz? Chao, amigos Ahora sí Dale Cuídate, Carlitos ¿Puedo entrar a su clan? Claro que sí Papua Así que Cielo Como ya tiene tu Este Tu Este nombre Todo ¿Cierto Cielo, Cuiñiz? ¿Ya lo tienes listo? Ya, listo Así que yo Este Que te mando aquí Soli ¿Vale? De este clan Luego ¿Te parece? Ya Ya, cuídate Carlitos Gracias Por estar Pues aquí Gracias Chao Gracias Gracias Pequeñito Un solidito Para Tyson Ay, claro que sí Así que baby Tyson Pero aquí Que te mandan Un este Que saludo Grande De parte de Carlitos Así que Si es que estás Viendo Así que Aparecete Por favor Así que nada Cuídate Carlitos Bendiciones Cracks Chao Se cuida Dale Pequeño Cuídate Chao Chao Pequeño Que hermosura Que hermoso Saludos Para ese Ahora sí Carlitos Si me escuchan Aquí Pero está Tyson Ahora sí Carlitos Muchas gracias En serio Te pasaste Ahora sí Tyson Créeme que Es un Este Buena Gente Créeme que Si es que Si es que tú quieres Saluditos Aquí va Estar Tyson Para todos Ustedes También Cracks Así que nada Ahora sí Amigo Dice Para Espera ¿Qué pasó amigo? Espérame Espérame Plandita ¿Qué pasó amigo? ¿Pero hablas? Amigo ¿Hablas? Hay Hay música Copy Amigo Tranquilo amigo Pero queremos Que alguien Hable amigo Tranquilo Ahora sí Por favor Que entre Un macho Con pelos En el pecho Ahora sí Espérame Quiero consultar De nuevo Tengo otro poema Tengo otro poema Ay pequeño Dale 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 Listo Dime ¿Cuál es tu poema? Te veo el sol Te veo la luna Te veo el azul No te cambio por ninguna Ay Qué hermoso Ay Ay Pío ¿Cuál es tu Tu respuesta Para el levy? Qué hermoso Dime hermosa ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu respuesta? No sé Pía No sé Así que levy Creo que Pía Siente dudas Así que hay Que darle Su tiempo Amigo ¿Está bien? Yo te esperaré Ay Qué hermoso Dios Pero esta es tu música Espérame Crack Espérame Ay Yo tengo música Pero para todos ustedes Esta música Espérame Cracks Yo te esperaré Espérame 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 Claro Espérame Cracks Un ratillito Por favor De esta O de esta A esta Esta música Escuchen Escuchen Cracks Por favor Nos sentaremos Juntos Frente al mar Y de tu mano Podré caminar ¡Woo! Movedo Cielo Por favor Ay Tranquila Así que Cielo Por favor Mándale Tu soli Por favor Gracias Ahora sí Levy Cuídate Pequeño Gracias Ay Qué hermoso No Copi Copi No mentira Tranquilos Mate ¿Qué pasó amigo? ¿Otra vuelta aquí? ¿Y tú Minecraft? What the fuck? Adiós ¿Y tú Minecraft? Tengo más de 20 años Amigo Ahora sí Uy He revelado mi edad He revelado mi edad Pero no saben cuánto Así que Tranquilitos Novato ¿Me escuchas? Ah Ya entró ¿Verdad? Ese No habla Gracias Gracias Pequeña Chino ¿Me escuchas? Nada No me hablan Estos cracks ¿Me escuchas? Amigo Nada No me escucha Aaron Tampoco creo Por la pura centra Por favor Gente nueva Papu Somos 115 espectadores Uy Nega Nega ¿Me escuchas? Hola Sí No soy negra ¿Cuál es Tu nombre amigo? Cuenta Con Nombre este ¿Y por qué te pones Negra de Mujer Me da cuenta Mi mamá Ah De tu mamá ¿Juega tu mamá? ¿También free file? Me da cuenta Mi mamá Sí Qué lindo Ahora sí Cracks Dime ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuántos años tienes? ¿De qué país eres? ¿Y cuánto calzas de zapatilla? Por favor Soy de Bolivia Tengo 19 años Y calzo 39 39 ¡Ay, ay, ay! Está por ahí Está por ahí Ahora sí amigo Quiero que me respondas algo ¿Ya tienes listo Tu piropo Tu poema? Sí ¡Ay, ay, ay! Entonces dime tú ¿A quién quieres conocer amigo? A pía ¿Y por qué? Cuéntame amigo El por qué No sé Me cae lindo Su nombre Uy, uy, uy Pero también cielo Que ahí puedes ver Las estrellas amigo No, mentira Ahora sí Dime tú Piropo para pía Por favor Ya Mi amor Dios bendiga La tuerca El tornillo De la llanta Que trajo el cemento Para hacer este Pavimento Donde está Caminando Este monumento Este monumento O sea Pía tiene un Monumento Grande No, mentira Disculpa Ahora sí Pía Dime ¿Cuál es tu respuesta Para este crack? Por favor Ya, dos cosas Dos cosas No Segundo Eso yo lo había escuchado Ya Mía se las sabe Mía se las sabe Todas Amigo Lo siento Mucho Crack Pero muchísimas Gracias por estar aquí Pero espérate No te vayas Escucha tu música Amigo Te vas Con esa música Pero Tranquilo Que puedes Conocer A muchas Chicas Más aquí Que yo voy a traer Para que al menos Tengas Tu Amigo Así que nada Gracias Gracias por estar aquí Crack Ya Gracias Dale amigo Cuídate Ahora sí Ya me entró uno Que habla Ahora quiero el otro Pero que sea achorado Que me cae en la boca No Pero quiero que Sobre todo Sea respetuoso Vale No Ahora sí ¿Hablas? Sí Hablo Ahora sí Ahora sí Hablo Dijo Voy a Pero habilitarme Con palmitas Sí o sí Ahora sí Amigo No 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 ¿Qué pasó? Voy a chorar Amigo ¿Qué? Voy a chorar Ahora sí Vale Quiero que me digas Cuáles son Tu nombre Cuántos años Tienes Y De qué país eres Y cuánto calzas De zapatillas Por favor ¿Qué? ¿Qué? No No Mentira Tengo 10 No No Mentira Tengo 10 Tengo Soy de Argentina Ah Eh, y calzo como... unos treinta y nueve. ¿Treinta y nueve? ¿A los diez años y calzas treinta y nueve? ¿Eres alto? Sí. ¡Ay, ay, ay! ¿Cuánto, cuánto migas, amigo? La verdad que no sé, nunca me medí. ¡Uy, ay, ay! ¡Uy, ay, ay! Pero hay que creerlo, amigo. Tranquilos, por favor. Ahora sí. Ahora sí, dime, ¿para quién quieres que vaya tu piropo o tu poema? ¿Para Cielo o para Pía, amigo? Eh, no sé, ¿cuándo, qué botas vos? Ya, mira. Te presento. Cielo es alta, rulosa, es súper bella, sobre todo tiene rulos como yo, cocina rico, lava su propia ropa, no como Lalo y Polar. Y ahora, discúlpeme, se me salió. ¡Ahora sí, lo siento! Y yo te veía, y yo escuchaba, tipo, diciendo, ¿what the fuck? ¿Por qué grito tanto? Y yo me quedé, ¿what the fuck, tipo? Diciendo... Tranquila, tranquila. Ahora sí, acá tenemos a Pía también. Pía es súper tierna, es súper bella, claro que sí, y cuando juega, pues, que se vuelve tóxica, pero, pero, pero créeme que es una niña súper, súper hermosísima, en verdad. Tiene un corazón grande, grande, grande. Ahora sí. Ahora sí, dime, ¿a quién quieres conocer? Para. ¿A quién? Déjala, pienso. ¡Uy, la piensa! ¡Uy, uy, uy! Déjala, pienso. Vamos, 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 amigos, piénsala. Para, para, primero puedo decir algo, primero puedo decir algo. Dale, dale, dale. Eh, estoy nervioso. Ah, la mentira. Eh, ¿me puedes agregar por lo menos? Ah, claro que sí, pero... Cualquiera, cualquiera, cualquiera. Pero, Papu, pero eso es luego, Papu, porque queremos ver tu poema, Papu, por favor. Eso pido yo, amigo, así que suéltame ese piropo poema. Cielo. Cielo. Ahora sí, dime, suéltame tu piropo, por favor, cuanto antes, amigo. Para. Para. Dale, dale, dale. Déjame lo pienso. Yo te... Pará, déjame buscar un poco. Dale, dale, amigo, busca en Google, tranquilo. Espérame dos segunditos nomás, dos segunditos. Dale, dale. Ahora sí, yo te espero, Papu, tranquilo. Vamos a esperarle, tranquilos, por favor, crack. Uno y... Espérame, espérame, espérame. Y... Uno y... Dos. Ahora sí, listo. Vamos, te escuchamos. El... La... La noche es negra. La... El circo es azul. Decirle a tu mamá, sino que es un fe. ¡Uy, cielo! Cunis, dime si es que es un sí, si es un no. Cuéntame, por favor, cuál es tu respuesta. ¿Me escuchas? Sí, sí, sí. Sí, te escucho. Fuerte y claro, te escucho. Ya, igual dos cosas. Uno, no entendí qué dijo. Y dos, es muy chiquito. Ay, lo siento, amigo. Lo siento, pequeño. Pero tranqui, amigo, que luego de ahí yo voy a traer a muchas dudas más para todos ustedes. ¿Te parece? Sí. Ya, listo, amigo. Para, primero, antes de que me expulses, ¿me vas a expulsar ya? Sí, amigo, porque quiero que entren más jóvenes y niños aquí. Por favor. Para, ¿puedo decir algo? Dime, dime, dime. Mi sueño es, cosa, jugar con vos, unas clasificatorias o un duelo o lo que sea. Y si me puedes agregar mis sueños. Claro que sí, crack, pero estamos con la hora, papu, porque luego de eso voy a hacer una sala para todos ustedes. ¿En serio? Obviamente, papu. Ay, una cosa más. ¿Le puedes mandar un saludito a tu novio, por favor? Soy muy fan de él. Claro, claro. Mándale, mándale, papu. Un saludito, Tyson. Te amo mucho y que sigas creciendo y sean felices con tu novio. Uy, gracias, gracias, pequeño. Ahora sí, papu. Cuídete mucho, ¿sí? Bendiciones. Sí, chao. Dale, amigo. Cuídense. Dale, amigo. Cuídense. Ahora sí. Este papu estaba ido. ¿Qué hice? Pandita, va a entrar un amigo. No cortes. ¿Quién amigo? ¿Quién amigo? Dime, Lucho, ¿cuál es su nombre? Chino, tú siempre entras, pero no me hablas. Creo que hablas. Me encanta la... Me aló Taufa. Ahora sí. ¿Qué hice el nombre? A ver, cracks. ¿Qué me escuchas? Nada, no me escucha, crack. Pero yo lo expulso porque quiero que me hablen cuanto antes, papu. Quiero conocerlos también a todos ustedes. ¿Qué está pasando? Uy, baby. Muchas gracias, bebé. Así que, cracks. Ahí está tu saludito y tu respuesta. Ahora sí. Lucho. ¿Me escuchas? Hola. Hola. Crack, ¿cuál es tu nombre, amigo? Hola. Me llamo Luciano. ¿Cuántos años tienes? Tengo 13. ¿De qué país eres, amigo? Soy de Argentina. Argentina. ¿Y cuánto calzas en zapatillas? Cuéntame ese datazo. 39 o 40. ¿39 y 40 o 40? Sí. Una de las dos. Ay, ay, ay. Eres pie grande entonces, amigo. Sí. Sí. Buena, buena, amigo. Buena. Ahora sí. Luciano, quiero que me digas tú a quién quieres conocerla. Tienes a Cielo y tienes a Pía, cracks. Dejaré que el corazón me guíe y elegiré a Pía. ¡Ay! Este crack ya está preparado. Este crack ya va a estar herido. Ahora sí, Luciano, cuéntanos cuál es tu poema, por favor. A ver, espera que estoy muy nervioso. Tranquilo, amigo. Tranquilo que yo te espero, Papu. Sí. Digo, no. No lo... No lo buscaré en Google. Porque... No sé. Vale, amigo, vamos. Tú puedes. Tienes dos segundos para que tú digas. Tienes dos segundos para que tú digas. Por estar contigo en las buenas y en las malas. Y ayudarte lo más posible que puedas. Pía, dime cuál es tu respuesta para este crack. Cuéntanos. Escucha lo que dijo. No la escuchó, Pía. Pero dime, ¿es un sí o es un no? Dime, Pía. ¿Cuál es tu respuesta, amiga? Es que no escuché lo que dijo. Uy, Lucho. ¿Puedes hacer otra vuelta tu poema, amigo? Sí, bueno. Dale, dale. Dale, amigo. Suéltate. Vamos, amigo. Tienes dos, por favor. Uno. Quiero... A ver, ahora sí. Quiero estar con la buena y en las malas. Acompañarte en lo que más pueda ayudar. Y... Y poder conocerte. Ahora sí, Pía. ¿Has escuchado bien su poema? Sí. Ya, y dime cuál es tu respuesta, pequeña. No. Ay, Luchito. Lo siento, pero tu respuesta es no, crack. Lo siento mucho, crack. Dale, amigo. Bendiciones. Cuídate. Ay, ay, ay. ¿Por qué? ¿Por qué esto pasa? No lo sé, pero acá me está saliendo copyright. Ay, espérate un ratito que ya me estoy asustando. Ahora sí, espera. Piano. Piano. Esta de acá, ahora sí. Esperen un ratito, chicos, porque no quiero que me salga ese copyright. Ahora, espera. Esta de acá. No, esta de acá. Espérame un ratito. Un ratitito, amigos, por favor. Ahora sí, a ver. Ahora sí. ¡Uy! ¡Hola! ¡Uy! ¿Quién es? ¿Quién es? Amigo, ¿me escuchas? Sí, te escucho, dime. ¿Ah? ¿Me escuchas? Me están trolleando porque esa voz yo lo conozco. Esa voz yo lo conozco claramente. ¿Qué es mi voz? Obviamente, creo... ¿Así es mi voz? Créeme que sí. Yo conozco porque él hace videos y creo que es Da... DaWi creo que hace esa voz parecida. Así que no me trolle. ¿Qué es DaWi? ¡Ello es un youtuber! ¡Claro que sí, amigo! ¿Qué es? ¡Yo lo conozco! ¿Quién es DaWi? ¿Quién es DaWi? ¿Quién es DaWi? ¿Quién es DaWi o lo conoces? Todos lo conocen. Sí, yo lo conozco, pero yo lo he visto en persona. ¡Ah! ¡Que sí! ¿Qué le has visto? ¿Cómo es? Sí, es hermoso. ¿Es hermoso? ¿Cómo es? Cuéntame, cuéntame. ¿Qué es alto? ¿Qué tiene pelos de risos? Dime. ¡Sí, es alto! Parece mujer, pero no es. ¡Es feo! ¡Es feo! ¿Pero por qué? Totaliza que es guapo y me hago feo, amigo. Decidete, por favor. Es que tiene pelos largos y es mujer por eso. Pelos largos, pero no creo. ¿Cómo que pelos largos? Puede que pues sea su look. Sí, parece, parece, parece mujer. Pero no, pues, amigo. Pero cada uno tiene su pues look. Así que, a ver, espérate. Quiero ver quién es. Porque solamente veo sus videos. A ver, a ver. Vamos a ver un ratitito por acá. Quiero ver, quiero ver. Porque en serio me están trolleando con la voz. Ay, 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 ¿verdad? Qué salto. Y tiene el pelo largo. Ah, ¿verdad? Y hace esa voz. ¡A la bestia! ¡A la bestia! ¡A la bestia! ¡Claro que sí! Pero, amigo, ¿pero tú eres? ¿O te haces? ¡Bien! No, yo no trolleo. ¡Sí eres! Que me estás trolleando, amigo. A ver, gente. Dime si es que eres. ¿Dawit? ¿Dawit? No, no. No, Choy. No eres. Pero no me trollees. ¡Ah! Es un amigo, pandita. Ah, eres. Pero, amigo de Lucho. Este Lucho, ¿cuánto? No me trolleas. No, Luchito, sí. Ah, con razón. Este. Uy, yo. Mira, créeme que yo ya estaba allá, pero feliz. Pero yo dije, no. Pero que me entre alguien, pues, así con esa voz, digo, no. Tranquila, pandita. No, me voy. No, este, nada, en serio, gracias por estar aquí. Pero cuéntame, cracks, ¿cuál es tu nombre real? Mi nombre es Ale. Es Ale. Ahora sí, ¿cuántos años tienes? Tengo siete años. ¿Siete años? ¿Siete años? Pero con... Pero con... Pero con... ¿Esa voz? Ay, ay, ay. ¿Qué es? ¡Ah! ¿Dawid? ¿Sí es? ¿Sí es? ¿De dónde eres tú? Yo soy de Perú, crack. De Perú. Yo soy de Ecuador. Ecuador. Pero qué lindo país. ¿Es verdadero? Espérate, espérate, crack. Dime, porque en serio yo este grito. Si es que eres tú el que me dicen, este, WIC, créeme que yo grito. ¡A ver, a ver! ¿Qué pasa si soy yo? Créeme que yo grito fuerte. No, porque después me da un pelo jodido. No, pero igual, Daw, pues, amigo. Pero créeme que... Si es que eres tú, créeme que yo sí. Hasta grito, lloro, lo que sea. Pero créeme que para mí esto es algo único. Porque créeme que no tengo mucha gente. Y nada, en serio. Que, pues, alguien grande que, pues, entre aquí. No sé. Para mí va a ser algo lindo. Precioso. No, 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 Chávez, no, Chávez, entonces. ¡Sí, sí eres feliz! ¡No! ¡Lochávez, por favor! Pero, amigo, pues, dime. Si eres, no sé, ¿por qué me trolean a mí? Yo caigo como mamerta. ¡No, me voy a ser pasalucho! No, pero dime, pues, amigo, a la verga. ¿Por qué me trolean? Ya, pero nada. Pero nada, amigo. Ahora sí, ¿tienes tu, tu, este, poema, floro, todo listo? ¡Sí! Ya, dime tú. Pero, ¿quién quieres conocerla? Tienes dos, pero opciones, amigo. ¿Vale? Tienes a Cielo. Ella es de Perú. Ella es alta. Ella es... Tiene su cabello rizado como yo. Tiene unas buenas piernas. ¿Sabe cocinar? ¡Es un pequeñito! Pero igual, pero el pequeñito puede con todo, ¿no? ¿O no? Buenas noches. Ah, entonces, pues, crack. Ahora sí. Ella es Cielo. Como yo te dije, sabe cocinar, lavar, sabe, pero hacer de todo, amigo. Pero... Claro que sí. Pero ahora sí. Tienes a otra chica que es Pia. Pia es súper tierna, pero créanme que tiene un rostro súper bello. Aparte de eso, cuando juega, ella es tóxica, amigo. Y luego de... Pero escúchame. Tranquilo, por favor. Y luego de eso, cuando ella pierde, sale del grupo para que crea el sala con la otra chica. ¿Puedes creerlo? Ella es así, amigo. Ahora sí. Dime, dime cuál de las dos quieres conocerla. A Cielo. A Cielo. ¿Por qué, amigo? Cuéntame. Es que sí es hermosa. Ya me enamoré. Ya te enamoraste, amigo. Entonces, suelta tu poema cuanto antes. Es que mi poema es medio cringe. ¿Cómo que cringe? Es malo. Es un poco suelto que lanzado. Me enseñó Mr. Steve. Mr. Steve. Uy, es este güey, pero hace sus palabras. Mira, ahí va mi poema. Yo, mamacita, usted está bien, dica, mamacita. Ajá. Ajá. Óigame. Ahora sí. Cuñi, cielo. Dime si es que es pasable o no. Adoré su voz, perdón, chiquito. Uy, pequeño. Me puse bien nervioso. No mames, bueno. Dale, amigo. En serio. Muchas, muchas gracias por estar aquí. Pero todos dicen que sí eres. No lo sé, Lucho. No, 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 no. No eres, entonces. No es Lucho, entonces. Ay, ¿qué pasa si soy ya? Por eso lo... Ay, no sé la verdad. Yo, mira, uno lo que yo hago, grito fuerte, lloro, llamo a mi madre y que la presente. No dice, no dice que después se le peta a los vecinos. No, no, pero... Pero créeme que... No sé, la verdad. Yo quiero que me digas si es que no es o sí. Ay, 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 chicos, no es. No es, dicen. Encimo levanta de su sueño y de... Sí, sí eres, amigo. Ay, Dios mío. No quiero que me trolees. Dale, amigo. No, 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 no. No, pero en serio, dime. ¿Eres o no? Lucho, porfa, ayúdame este Lucho. ¿Cómo? ¿Cómo me? Me hace sufrir. Pero amigo, dime, ¿sí eres o no? No, no, Choy. Amigo, porfa. No, no es. Ya está. Ay, amigo, en serio. Ay, Dios mío. Me hace sudar. Me hace poner con los nervios en punta. ¿A mí no sale de su canal? No, Lucho, por favor. Pero no me trolees. Ay, Dios. Sí. A tu, 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 baby. A tu, tu. Dale. En serio, gracias. En serio por estar aquí. Pero en serio, la, la, este, vos que te sale súper, súper bien, en serio. Felicidades, amigo. Me sale, amigo. Te sale súper bien. Súper, súper, súper bien, amigo, en serio. Mamá, ya soy famoso. ¿Cómo? ¿Cómo, amigo? Ay, mami, ya me voy a la televisión. Dale, cuídate, en serio y gracias, en verdad. A ver, a ver, espérate, crack. Quiero que me cantes una canción, ¿puedes? Pero aquí, pero tienes que poner música. Ya, pero ¿cuál, este, música quieres que, este, ponga? A ver, dime. Karaoke, pongo. Perreo sola. Yo perreo sola, a ver. Yo perreo, perreo sola, pero karaoke, ¿vale? Dale, dale, listo. A ver, a ver, a ver, acá. Espérame, espérame, que me sale la publicidad, pero acá, este, este, mejor. Ahora sí. Ahí. Espera, uno, dos, dale. No, en serio. Cierre, me estás juegueando. Que no. Me estás juegueando, amigo. Me estás trolleando. No. La concha de la lora, Lucho, dime. Que ya me estoy poniendo ya con los nervios bien punta. Bueno, gracias. Cierre, chamar, ¿por qué me hacen esto? Lucho, el viernes. Dime. Cierre, 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 cice. Ah, no. Dicen que él es de, este, norte, pero puede que sea de sur. No, no es, no es. Si es el Lucho, le vas a querer. Ah, Lucho. A este Lucho, ¿cuándo? No. Pero sobre todo, gracias. Gracias, en serio. Te pasaste por hacer todo esto, crack. Me ayudan mi canal. Yo soy youtuber. ¿En serio? A ver, ¿cuál es? Dime. No, me estás trolleando. Este, no. Me tío, me tío, me tío. ¿Por qué sos así? Concha de mal. No, nada. En serio, gracias. En serio. Casi caigo, ¿ah? Casi caigo. Pero es otra cuenta. Así que nada, en serio. No sé, Dios mío. Pero yo siento que sí eres. No, no, Chau. Chau, madre. Caramba, ¿por qué? ¿Por qué pasé esto ahora? Mira, este es para mi canal, Dada. No soy mío. A ver, pásame, a ver. ¿Ya has puesto ahí? A ver, a ver. Voy a copiar. Vamos a ver si es que es o no. No sé. A ver. Ah, no eres. No, no, Chau. Eres Alex YouTube, ¿cierto? Sí. Ya, listo. A ver, voy a suscribirme aquí, crack. Ya está. Gracias, en serio, crack. Por estar aquí. Créeme que tu voz puede ser mucho más, crack. Así que nada. Sí, gracias. Dime. Sí, gracias. Dale, amigo. Cuídate mucho y nuevamente gracias, en serio. Que me has hecho sonreír bastante. Sí, gracias. Cuídense. Dale, cuídate, amigo. Bendiciones. Bye. Dale, amigo. Cuídate. No lo sé si es, no lo sé, si es lo que me trae un legado. Sí, sí, eres, no sé. Este lo he hecho invierto. ¿No eres? O sí. O sí, amigo. Ahora sí, nada. Este, en serio, a sus gracias. Gracias, este, por estar aquí, amigo. Cuídate mucho, ¿ah? Dale, dale, amigo. ¿Por qué me dice que sí, sí, es? Que sí, sí, es. No entiendo. Lucho, dime, pues. Pinche, Lucho. Pinche, Lucho, dile, amigo. Porque no me dice que las cosas cierta. Está que se diga, está que se diga, Lucho. Mira, 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 el Instagram. A ver, a ver. Vamos a ver acá, vamos a ver. A ver. Un ratito. Tuyo, no, Lucho, veo. Pero no me sales, Lucho. ¿Cuántas? No me sales. ¿Qué, Lucho? Ah, por este Instagram. A ver, dime, Lucho. Al toque, amigo. Ay, ya, dale, dale, amigo, eh. Este, Lucho, ¿cuánto? No, haciéndome creer. Ay, ay, ay. Pero sobre todo, gracias, amigo. Te pasaste, sincero. Este, Lucho, me la va a pagar. Me la va a pagar. Dale, amigo. Cuídate mucho. Bendiciones. Cuídate, gracias. Dale, cuídate, amigo. Bye. Bye. Dale, amigo. Ay, 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 amigo. Me han hecho caer. En serio. No sé, se pasaron. Jugaron con mis sentimientos. Jugaron con todo mi corazón. Ay, pero sí, pero en serio. Espérame un rato. Pero en serio. Felicidades para ese crack. En serio. Pero estoy muy sorprendida. Tanto por la voz. Como hacen. Uy, ay, ay. La mamacita. Para mí, crack. Para mí, amigo. Yago. No. 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 Entonces, chao, crack. Yo quería para mí. Ahora sí, yo machoro. Ahora sí. Otra vuelta, amigo, por favor. Ya has entrado, amigo. Entiende. ¿Quién es este? Mano. Muno. Muño. Crack. ¿Hablas? Crack. ¿Qué me escuchas? No habla. No habla, amiguitos. Ah, uy, mate, tampoco. Otra vuelta, amigo. Por favor. Nunca más me he llegado. Amigo, por favor. Ahora sí, creo que ya todos han pasado la prueba. No lo sé, la verdad. Ay, otra vuelta. Por favor, necesito más niños, jóvenes, que entren. Otra vuelta este crack. Pero creo que no va a hablar. Ahora sí. Eh, ¿me escuchas? Ensalada, por fin que hablas. ¿Qué te pasó cuando has entrado, amigo? Me olvidé activar el micro. Ay, 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 amigo. Con razón, pues. Pero dime, ¿cuál es tu nombre, amigo? Eh, dale, mi nombre es Isai. ¿Es cuál? Isai. ¿Cuántos años tienes, amigo? Tengo 17. 17 años. ¿De qué país eres, amigo? De acá, de Perú, Pecausa. ¡Ah, la pensalada! Ahora sí. La pensalada. Ya sabemos, ya es como somos los peruanos. Somos así. Nuestras jergas son así. Perú, Pecausa. Achórate, pe mano. ¡Ah, me sale! ¡Me sale, amigo! Ahora sí. ¡Qué magna! Dime. 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 ¿Cómo dice? ¿Cuánto calzas, amigo? ¿Cuánto calzas? Calzas. 40. 40. Promedio. Promedio por ahí. Ah, hoy. Dicen. Dicen. Que sueltes tu ga. ¿Puedes? Pero hacerlo, amigo. Dale. Pero escúchame. Falta. Tienes dos, pero opciones. Dale. Tienes el ga fuerte que es así. Escucha. ¡Ga! Así. Y tienes otro que es el número dos. Es el ga sexy. ¡Ga! Así. Ahora sí. Vamos. Dale. Te escucho, amigo. Dale. Por el primero, pe. Sin falta, no más. Dale, dale, dale. Suéltate, amigo. ¡Ga! ¡Ah, su! Está por ahí. Está por ahí con el número dos. Ahora sí, Enzalá. Dime. Dime. Pero tú. Pero ¿a quién quieres conocerla? Tienes a Cielo y tienes a Pia Causa. Eh. A Cielo. A Cielo. Pero ¿por qué, amigo? Cuéntame. Eh. Porque también es de Perú, ¿no? Y si lleva a tener una buena amistad con ella, tal vez podamos vernos algún día, ¿no? ¡Uy, uy, uy! Este pata es bien. Bien. ¡Uy, uy, uy! Bien lanzado. Ay, 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 este está prendido, amigo. Ahora sí. Dale. Ahora sí, Enzalá, quiero que me digas tu piropo o tu poema para Cielo. Dale, dale. Vamos, amigo. A ver. Eh. El Cielo es azul, las rosas son rosas, pero no hay nadie como tú que sea tan bella, linda y hermosa. ¡Ay, uy, uy, qué hermoso! ¡Qué bello! ¡Qué bello! Este Lalo más celoso. ¡Deja! ¡Deja de hacer eso, Lalo! ¡Déjala libre! Este Lalo quiere. Cuidame. Cuidame, pegue nomás, Lalo. ¡Ja, ja, ja, ja! Timurón que me causa. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora, uy, uy, uy. Lalo. ¡Uy, mira! Pero has escuchado lo que dice, uy, 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 ah? ¡Pvp, ah! ¡Pvp! No quiero ver eso. Quiero ver eso. Dale, dale. Ahora sí. Cielo, dime cuál es tu respuesta para este crack. Si es sí o si es no. Esta vez tú me dicen. ¿Qué? No sé. ¡Uy, uy! ¡Está tímida! ¡Está con los nervios! ¡Está con los nervios, chica! ¡Sí! ¡No lo sé por qué! Dale, dime qué tengo que hacer para convencerte. ¡Ay, ay, ay, coñis! ¡Tú dilo nada más! ¡Tú dilo! ¡Qué bien nomás! ¡Vamos, coñis! ¡Dame, coñis! ¡Tú puedes! ¡Dale, coñis! ¡Vamos! ¡Habla! ¡Ya se me puso tímida! ¡Ya no quiero hablar! ¡No sé qué le has hecho ensalada! ¡Dale, coñis! Sí, ya puedo aceptarlo en amigos. ¡Uy! ¡Ahí está! ¡Mándale la soli cuanto antes! ¡Ensalada! Ahora sí, pero cielo, pero quiero que me digas cuál es tu respuesta. ¿Sí o es no? Sí o no, ¿para qué? ¡Para que sea tu dúo! ¡Para que ustedes estén juntitos! Así me acarrea heroico. ¡Uy, oy, oy! ¡Dime eso! ¡Respóndale ensalada! ¡Uy, oy, oy! Acá Lalo está explotando. No lo sé, pero quiere... Pero escúchame, Salada. Si es que tú quieres la super bendición de Lalo, acéptale el PVP. ¿Qué opinas? Dale, 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 no hay problema. ¡Uy, oy, oy! ¡Quiero ver esa! ¡Todos! Pero ustedes quieren ver ese PVP de Lalo con ensalada para el que pase la aprobación de mi cuñada. ¡Qué cielo! ¡Ojito a eso! ¡Ustedes díganme, por favor! Espérame, espérame. ¡De una! Dale, Lalo. ¿Hago Salada o qué pedo? Eh. Todos dicen sí. Pero dime, cuñis, ¿es sí o es no? Es que no sé. ¡Pero no te me pongas tímida por Lalo! Tranquila, tú fluye nada más. ¿Me lo quedas con el viento de Lalo? ¿Qué? Pandita, Pandita, una pregunta. Dime, dime. Una cosa, ¿cuándo has visto una peruana callada, tímida? ¡Jamás! ¡Jamás! ¡Ella tiene que soltarse cuanto antes, cuñada, a favor, ah! ¡Por favor! No, yo soy diferente. ¡Ah! ¡Ella es única, dice! ¡Ella es única! Ahora sí, pero... En su clase, ¿no? Pero dime, cuñis, cuanto antes, ¿sí es sí o si es no? ¡Por favor! No, por pensar que soy como cualquier peruana. ¡Oh! ¡No, amigo! ¡La cagaste como si se la cagaste! ¡Ja, ja, 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 ja! Pero solo es una broma usted. No, 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 tranqui, amigo, pero gracias, ¿sí? Sobre todo, gracias por estar aquí, en serio, crack. Te pasaste, ¿sí? Dale, crack. Cuídate, gracias, bendiciones. Ahora sí, queremos a otro, uy, otra vuelta, el novato que no me va a hablar. No, no sé por qué entra y no me habla. Ahora sí, entra otro, por favor. Uy, otra vuelta este crack, pero no me va a hablar, Dios santo, madre mía. Por favor, que entra... Uy, Juan, ¿me escuchas? ¿Aló, me escuchas? Aló, digo, Juan, ¿me escuchas? ¡Nada! ¿Por qué no me escucha este crack? ¡No lo sé, la verdad! Aldo, ¿me escuchas? Hola, ¿me escuchas? ¡Nada! ¡No se pasen, amigo, por favor! Cuando entren, hablen, por favor. Ahora sí. Por favor, uy, más de otra vuelta este crack. Crack, ¿por qué son así? Otra vuelta este crack, pero ya fue tu turno, amigo. Que entre otro, por favor. Apela, apelorruco. ¿Me escuchas? ¿Hablas? ¡Uy, se salió! Dijo, no puedo hablar, bandita, lo siento mucho. Amigo, por favor, tienen que hablar cuanto antes. También ya has ingresado, amigo. Que entre otro nuevo. También ya has ingresado. No me... Ay, este... ¿Cómo me trolean? ¿Cómo me trolean? Amigo, ya has entrado. Que entre otro, por favor. Amigo, por favor. Ay, Lucho. Ah, no, es otro Lucho. Hola, ¿me escuchas? Nada, pero ¿por qué no me hablan, crack? ¿Qué está pasando con estos muchachos? Y ya pierdes, uy, novio. ¿Me escuchas? Tampoco este amigo no me habla. Yo lo voto cuanto antes, amigo. Neutro, ¿me escuchas? Neutro, ¿me escuchas? No me escucha, pero está ahí. Yo lo siento, yo lo escucho, pero no me habla. Nada. Ahora, cracks, lo siento. Pero ahora yo quiero hacer una clasificatoria cuanto antes. Voy a invitarle a estas dos hermosuras. Ahora sí. Preciosas, ¿juegan clasificatoria? De cielo, cuñis, ¿juegan? No. Sí juegan, ¿no? Pia, ¿juegas? Sí, yo no juego. ¿Por qué, cuñis? ¿Qué pasó? Hoy está muy lento ahorita. Pero, pero tranqui, tranqui, cuñis. Pero al menos que tú, pero estás ahí. ¿Te parece? Dale. Dale. Ahora sí, necesito que uno entre por aquí. Voy a generar código para ver cómo mata, si es que mata bien, si es que mata mal, o si es que no, impresiona para la ensalada. Qué pacho. Ahora sí, creo que contigo va a ser la nuez. Clasificatoria, ¿te parece? Dale, dale, no hay problema. Dale, dale, espérame. Pero acá no está la diosa, amigos, tranquilo. Ahora sí. Vamos todos, crack, que esto va a ser nuestra noche de clasificatoria. Quiero ver cómo que me va. No lo sé, crack, porque créeme que tengo las uñas realmente grandes. Un ratito. Un ratito, ahora sí voy a poner esto. Dale. Ahora sí, crack. Crasificatoria. Crasificatoria. Esperen, después hace un ratito que reinicio, Dani. ¿Cómo? Voy a reiniciar el token. Dale, dale, dale. Te esperamos y justamente ahora, amigo. Ahora sí, amigos, esperemos que todo nos marche bien. No lo sé. Pero yo le voy a dar el mando a Pía. Pía, para donde quieras, amiga, por favor. Solo somos tres. Es que el pata para este... Pero entrar dice supuestamente. No lo sé. No logro entrar. Cae esta gente, creo, ¿no? Sí, sí, ahí está. ¿Cae gente? No, no. Digo que ya este. Pero entró ya. Mira cuántos metros está. Dale, vamos. Pero, amigo. Pero escuches, ¿no? Hablas, ¿no? Dale, 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 dale. Dale, amigo. Pero es que queremos... Pero esperemos que después des todo rojo, ¿ah? Porque si no, vas a ser fake. Nah. Ahora sí. Vamos a hacer fake. Que hago pecado. Ojalá, amigo. Ojalá pecanza. Vamos, amigo. Ahí nos encontramos en mi machete. Vamos. ¿Para donde sea vamos o dónde? No sé. Yo les hago el encuentro en mi machete. Pero no nos dejes sola, amigo. Este, amigo. ¿Cuándo no nos dejas sola? Estaba remiteando. Qué caro. Dale, dale, dale. Dale, dale. Vamos para allá, creo. A ver. Si es que nos matan, uy. ¿Aca tengo gente? ¿No, no? Sí, perfecto. Tengo gente, yo también. ¿Tienes gente, amigo? Simón. Dale, dale. Vamos este... Para allá, cuñiz. Vamos este, pilla. Vamos, vamos. Vamos a ver qué sale aquí, chicos. No, la concha del alor, amigo. Yo pensaba que tú eras el que nos iba a llevar para heroico. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Él por él. Tiene que me cubrir el pecado. Ay, ay, ay. Caos. Se te pasaste. Ahí voy. Por acá hay uno. ¿Por acá? Igual no vayan. Hay dos espadas por allá. Ah, ¿dos? Sí. Pia, cuidado. Tiene que ganar a por mí. Ay, ay, ay. Este me ha soltado la concha. Hola, amigo. Espérate, pues. Falta... Falta más gente por aquí. Pero... Cuidado, avíseme, porfa. Quiero más loot. Pero yo no veo por aquí. Crack, no lo sé qué va a pasar. Pero... Yo me escondo por aquí. No, no, no. Vamos, este cuñispía. ¿Para dónde? ¿Para abajo? ¿Habrá gente? Sí, sí, hay gente. En la... Siete, cinco, eh. Ya vieron. Vamos. Uno nada más es, ¿no? Ay, ay, la co... Ay, Dios mío. Yo me voy a merda. Vení, vení. Pía mía. Pía mía. Digo, pía. Cielo, lo siento. Te he cambiado, cuñis. Como siempre. No, coñis. Estoy lleno. Caído. Bueno, bueno, una. ¿Por acá habrá otro más? No, no. Tielo. Buena pregunta. Este chico es más suelto de la patada. Vamos, chicas, para... Pic o para... ¿Para dónde? A ver, a ver, a ver... Quiero ver primero. No lo sé, la verdad. A ver, quiero ver. Tengo pocas balas, chicas. Vamos, vamos, vamos. Todas juntas. Vamos, venga, 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 venga. Pero yo no veo nada por aquí. Entonces vamos para dónde. Para pic, pues será. Para chorarnos. No. Por abajo hay gente. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Acá había uno, pero bien echadito. Hay dos. Vení, vení. ¿Hay dos? Uy, ¿se desapareció o qué pedo? ¿Viste algo tú, Alonso? Alonso, digo, ensalada. No, la concha, la lora. No me di cuenta. Qué mames, la tengo peroídos que me falta lavarnos. Me falta lavarnos. Ni siquiera que te haya sido. Dale, 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 Kunis. Dale, dale, vamos, vamos. Mientras tanto yo como. Yo como. Está más frío de la patada. Por Lima está haciendo frío o está haciendo calor. Calor, amigo. Aquí también. Dale, Kunis, vamos. Vamos, Pia, Rush. ¿Cómo se llama, Rush? Ah, Pia, cielo. Vamos, vale. Vamos al Rush, entonces. Uh-huh. Rush, eh. 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 Vamos, Pia, vamos, vamos. Rust, neighbourhood. Rush, eh. Vamos, vamos. Pia, atrás. Eh. Espalda, 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 espalda. Javi, vamos, vamos, Pia. Buena Pero te quedaste ahí Pero te quedaste Lo siento Diosa Fernanda Pero que tenía un hambre Pero fatal, fatal, fatal ¿Cuánto vamos? Vamos dos ya, ahora sí Pía Busca gente Para luego crear salas Porque quiero ver A todos ustedes Pero entrar cuanto antes Pero quiero Quiero saber acá que hay Un ratito por mientras ¿Quién es esto? Un ratito acá chicos Lo siento Pero acá estoy viendo temas De trabajo también Un ratito Acá también Acá A mi bebé A ver Ahora sí Aprovecho Leer a todos ustedes Crack Ya terminé de comer Créeme que lo siento chicos Pero debo de comer Cuatro veces Al día O cinco veces Al día chicos Porque Les tengo una Sorpresa Junto con Tyson Que Pero estamos Haciendo Varias cosas Para todos ustedes La música que me hice ¿Qué pasó? A ver A ver Cielo Me escuchan Espérate crack Espérate crack Tranquilito amigo Ahora sí Sebastián Que las mujeres No se cansan de comer Créeme que Cuando Alguien tiene Un Objetivo Cometa Por algo Créeme que Ahí Ustedes mismos Van a Saber sobre ello Cracks A ver 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 No salimos Ya está Y no me informan No me informan Ustedes Para nada Crack Ahora sí Yo mismo Voy a hacer La salita Vamos a hacer Una sala Que es de Carritos Ah Entonces baby Si me escuchas Créala Por favor Cuanto antes Dale bebé Dale bebé Gracias 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 bebé Ahora sí Tyson Va a crear Las salas Compañero Así que todos Ustedes Sean Bienvenidos Y la Y la Dinámica Va a ser Es que uno Va a ser De prueba Para que todos Entren Y Va a ser Es que La sala Va a ser De carritos Así que Ustedes Mismos son Quiero ver Atropellados Quiero ver A todos Ustedes Que se jueguen Su vida Ahora sí Pero ensalada Gracias Te pasaste Dale Ya pida este cielo Que las Dale Dale amigo Cuídate Chao Chao cielo Chao Este amigo Cielo 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 Te van a Gritar amigo Mañana podemos jugar O no Este amigo Amigo Luego amigo Ya salgo Yo también Así que chicas Yo este Que las Pero invito ¿Cierto? Vale Ahora sí Ahora sí Cuanto antes Va a ser Mi corazoncito Bello Lo que es La sala Para todos Ustedes Ahora sí Estoy Despierta Todo porque Todo Todo Por el Directo De pantita Ayer Era mi Disculpa Ay Dios Santo Madre mía Lo siento Por no Saludarte Crack Ahora sí Dale bebé Ponme de espectador Ahora sí Listo muchachos Voy a dictar El ID Que es 39 22 04 99 Ahora sí Yo voy a Invitar A mis chicas Poderosas Que están por ahí Por favor Entren Diosa Cielo Pía Por favor Entren Polar También sé Que está Acá Diosa También Ya Listo Ahora sí Todos Están Aquí listos Chicos Y yo voy a Aditar la contraseña Que es Va a ser Modo solo Amigo Modo solo Ahora sí La contraseña Es 0 0 0 0 4 veces No, 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 no Perdón, perdón La contra es 0 0 3 veces 0 Amigo Lo siento Me he equivocado La contraseña Es 0 0 0 3 veces 0 Amigo A ver, a ver Acá voy a poner La contraseña Porque si no Ustedes no me entran Y de ahí yo voy a estar Prista Ahora sí Uy, gracias Cristian Muchas gracias Amigo A ver Ahora sí Fernanda Preciosa Esto es Es en Modo solo Y esto es De prueba Porque quiero ver A todos Masacrándose Por favor Ahora sí Cuanto antes Quiero que entre Papu Somos ya 30 Ya 31 32 Espectadores Cracks Así que Ustedes Mismos son Ustedes Mismos son Cracks Ahora sí Somos 32 Somos 33 Entren Cuanto antes Por favor Ahora sí Somos 33 A ver Si me consiguen Que consigo Claro que sí Lía Te consigo Una duda Una mamacita Rica Tyson Eres un crack Uy, gracias Uy, uy, uy Ah, son Son las mejores Gracias Gracias, crack Te pasaste En serio Hola Soy un admin Uy, gracias Gracias Gracias, crack Ahora sí Somos 34 Personitas Chicos Entren Cuanto Soy Soy el 20 Me dice A ver Eres tú Gabriel Uy, gracias Por estar aquí Ahora sí Quiero que todos Entren Cuanto antes Tranquila Pia Tranquila Ahora sí Vamos chicos Que todos Se entren Por favor Cuanto antes Quienes me faltan Por aquí Ya que yo no he jugado Uy, quién es este Pero vamos a invitarlo Porque no lo conocemos Ahora sí Vamos a ver Ya está ya En la sala Ahora sí Vamos a ver Quién está acá Somos 40 Faltan 8 Chicos Esto puede ser Sus oportunidades Para todos ustedes Vamos Esperen Soy Soy el 11 A ver ¿Quién eres Crack? Uy Gracias Por estar aquí Tiago Gracias Dale Entren Entren Cuanto antes 41 Solamente faltan 7 Para que entres Crack Por favor Vamos Vamos ¿Quién más Está por aquí? A ver A ver A ver A ver A ver Ya Somos 43 Vamos Claro que sí Chamo Para ti Una chama Yo te voy a conseguir Ahora sí Panditos Claro que sí A todos ustedes Que me piden Dua Yo lo consigo Cuanto antes Crack Cuanto antes Ahora Somos 44 Solamente faltan 4 Cracks Al toque ¿Cómo es el lead De la sala? 39 22 0 4 99 La contraseña Es 0 0 0 3 Vezes 0 Somos 44 Uy Ya la mandó Ya la mandó Cuanto antes Lo siento Crack Vamos a ver Por aquí Dale Uy Uy Acá tenemos A Acá lo presento Acá Lo tenemos Vamos a Cuanto antes Amigos Vamos a ver Está acá Sigue En el avión Está por aquí Fíjate También está aquí Cielo También está presente Pau También Me ha torado Aster también está por aquí Diosas de Diosas Nuestra moderadora También está por aquí Aster Asias Lian Agus Está por aquí Foster Y como Gara Tonto Muñoz Está por aquí Novio Alexis Dispiero Gabriel Melodías Valen Juan James Chicos No quiero Que me consiga Lo que es Este Armas Uy ¿Qué pasó? El audio Lo siento Espere Reconecto Reconecto Porque no me sale Baby No se escucha Ay Dios mío Espérenme chicos No se escucha Reinicio Reinicio No se escucha ¿Qué ha pasado? ¿Escuchan ustedes? Espérenme cracks Ahora sí Ya está Uy Acá tenemos Uy Acá está No 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 Ya está ya Ahora sí Dale Acá está Mi corazoncito Hermoso Aquí está Chamo Chamo Está con La moto Taxi Rumbera Acá también Que tenemos A Lalo De Lalo Está con Sakura Está todo Chetadito Acá tenemos A Pia Que está Looteando No se vale Armas Ojo Porque si es que Tienen arma Yo le voy a dar Van para siempre Por si acaso No Es Tu voz ronca No Este Estoy mal De la voz crack Lo siento Pero créeme que Cuando mucho grito Cuando mucho hago Fuertes sonidos Todo eso Entonces Estoy mal Así que Tranquilos Tranquilos Ahora sí Acá tenemos A Pau A Pau Ya tiene Su moto Su moto Lineal Su moto Achurado Acá tenemos A Diosa Que Diosa Está en Un cantito En Clock Tower Acá también Tenemos a Axter Que se está yendo Para el mar Para fondo Que está haciendo Este crack Acá tenemos A Asia Acá Alia Que está con El impulsador Crack Y también Agus No sé Qué está pasando Pero Uy 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 Pia Por favor Salte de ahí Porque quiero verte viva Vamos a ver Quién está Porque mi Mi baby No tiene nada Qué está pasando Por favor Consíguete cuanto antes Corazón Por acá tenemos Por acá tenemos A Tondo También A Muñoz Uy Tiene que conseguirse su carro Cuanto antes Crack Pero maneja bien Crack Qué está pasando Acá tenemos A Piero Gabriel Melodías Valen Juan Acá tenemos A James Tenemos a Sus A Kirin Uy Qué está haciendo No Se va a caer No Uy Se cayó No Qué está haciendo Este crack Bien Navidad Kirito A Neitro A HPC Max P Acá tenemos También Aquiles La Ensalada Deca Iván Acá también Está Adrián Rodri Acá tenemos También A Rodri A Javier Uy Lo atropellaron A Javier Cuanto antes Pero su vida Sigue Tanta Acá también Tenemos A Renato Renato Apareció Aquí Y no Sé Por qué Está yendo Por ahí Pero quiero Que consigas A gente Cracks Acá Acá Tenemos A Dos Paque Tiene Su Moto Taxi Acá Está Ahí Acá Tenemos También A Joe Y De Goza Diablo A Los Así Que Vamos A ver Cómo Esto Se pone Picante Chicos Uy Ya Está Ya Mi Baby Ya Tiene Su Moto Chamo De Chamos Tiene Su Moto Taxi ¿Qué Región Es? Región Sudamérica Papu Alguien Me siga A ver ¿Quién Me sigue Cuñes? Cuéntame La está Siguiendo Cielo Cielo Está En Problemas Creo No No Sabe Qué Hacer Pero Cielo ¿Quién Te está Percibando? Uy Escucho Una Moto Cielo Salte Que te Quieren Atropellar Cielo Por favor Escóndete Están Cerca De Ti Creo Que Van A ser Como Dos Tres Alas Crack No Lo Sé Cracks Vamos A poner Una Música Re Buena Para Todos Ustedes Crack Acá Vamos A ver Cual Pongo Cual Pongo Pudaná Cual Pongo A ver A ver A ver Cual Pongo Cual Pongo Esta Música Dice Ahora Si Cracks Cielo Está En Problemas Bebé Que Pasó Por favor Prendete Cuanto Andes Precioso Lalo 10k Está Con Su Lepeta Que Va Subir A Una Chama No Lo Sé Cómo Fue Su Cuñado Ahora Si Pero Cuñado Por Favol Sigue Consigue Que Se Va Para Donde Te Vas A Ir Para Donde Te Sigue 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 amiga está un masacre Pau está rabiosa Pau está de malas está atropellado Dios está arriba, Asner está ahí Asner ya todos están ahí, se están curando cracks, Poster ya se fue Tonto sigue ahí pero ya está vamos a ver quién más sigue por aquí Alex está ahí, está en problemas vamos a ver quién más está por acá cracks también está por aquí, el Max P también Adrián también, Rodri también que sigue y también Rodri le está presidiendo a uno quiero ver las muertes insanos cracks quiero ver muertes insanos cuanto antes, ya tenemos a dos caídos cracks, mi bebé está en grave problema, bebé no se está pasando fuera de zona preciosa Lalo de Lalo está con la moto, la moto voy a ver mi fiel ahora sí vamos con todo a ver, a ver, a ver, a ver por acá mi fiel, mi fiel, mi fiel, mi fiel, mi fiel me dio atrás un ratito, cuánto voy a ver, a ver dale, perfecto ahora sí uy, Lalo está detrás en un carrito este no tiene que ir y quiere ganar chamo mató a Pau no puedo creerlo chamo chamo se pasó chamo se pasó te pasaste chamo de chamo cómo puedes bajarte a Pau agresivo chamo tiene uno aquí bebé, que hace fuera de zona mi amor salte de ahí por favor ahora sí chamo está ahí chamo quiere otra víctima más chamo está voloso se persigue Pia ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿quién te persigue Pia? ¿quién te persigue? uy, 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 ya lo vi ya lo vi está acá cuidado, cuidado Pia por favor bebé a la zona cuando antes chamo ya tiene una presa chamo tiene una presa chamo se va uy, uy esa picante en la zona de Pica uy, no la atropelló oh, no suficiente creo que está fugaz chamo puede pasarle una vez más este crafteando tiene vida este, este es una fiesta de Pica así se vive la fiesta de Pica a Gonzalo mataron ay, ay, ay crack ¿por qué te mataron? crack ay, también mi corazoncita hermosa que ya está yendo para allá mi amor muy, pero muy buena Dios está por acá arriba preciosa vamos quiero que estés cuando andes ahí uy, uy, uy Nalo está choradísimo el chamo no sabe manejar chamo se trolló chamo es por él dos pa mató el at y allá dentro porque se matan así como antes graves vamos vamos a poner un poquito por el atrás a ver el text vamos ahora sí mire quién está acá mi bebé hermoso está por acá acá tenemos al chamo le echamos al lado que se fue contra la pared pero no tuvo piedra y dijo no, no, no yo voy a atravesar esa pared cuanto antes cracks felipe gracias por estar acá bienvenido que seas parte de la familia patita por favor suscríbete y déjate un mega like a todas las personas nuevas que están ahí suscríbanse papus que es gratis así que nada se bajó a dos se bajó a dos al lado no puedo creer esa moto puede ser tanto daño a la vez quiero eso todos ustedes quiero yo sí gracias oye no mató aquí está mi bebé aquí está mi bebé y quiero ver a todos como mata él es un capo de capos así que te voy a me guía todo el rato mi amor hoy no no se le esquivó se le esquivó como antes ese mi bebé él bien bien inteligente la sabe hacer ahora sí quiero quiero ver que estés vivo y quiero que todos vean que tú sí puedes hacer la bebé vamos a ver quién sigue tu presa ya tenemos uno no 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 basta no no bebé basta no bebé por qué no bebé basta bebé no pero por qué haces eso no 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 cuatro veces vieron eso no tienes piedad toda la maldad no 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 se pasó no este mi amor se pasó ay 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 yo sé Tyson está en modo asesino Tyson está en modo salvaje Tyson dice yo voy a ser hermano de esta sala nadie puede tocarme ahora vamos con todo hay tiene una presa y se lo va a llevar pero mi amor dice no tienes un carito cuidado precioso cuando andes retírate de ahí y busca alguna presa que esté caminando que esté corriendo me impresionó Dios mi amor no no amor amor no amor basta no amor por favor queda asesino Tyson no tiene piedad no 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 tiene uno hay una presa hay una presa no tranquilo 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 bebé cuidado por atrás corazón no amor se pasó Dios santo vamos a ver qué más va a hacer pero tiene otra próxima se está volviendo salvaje claro que si ustedes mismos ya lo han visto que se está volviendo así salvaje todo 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 no no a ver quién más sigue vamos a ver quién más sigue uy todos ahí tienen carro no no cuidado bebé cuidado por favor no se atravesó la pared dice uy allá y es dioses de dioses de aquí gracias gracias gran por estar aquí y bienvenido noche de free fall claro que sí claro que sí cosa gracias tiago vamos a ver quién está por aquí por ahí tiene una presa y se va en busca de esa presa no cuida no no mi amor qué te pasa amor basta de piedad por el humano que está corriendo ya te está poniendo aquí loco que se está protegiendo de ti porque estás insano estás insano amor basta marco r bienvenido por estar aquí y créeme que tienes check y muchas gracias gran espero que estés siempre aquí para que ustedes que me haga muy feliz gran jefe recibo siguiente 20 gracias ayude claro que sí consuelo gracias por el corazoncito claro que sí leo te saludo pierre la próxima presa que ya lo está viendo que está frente de ellos pero cuidado con ese carro 4x4 no se lo bajó a dos no tiene piedad por favor ven si no escuchan piedad por el amor de dios de cristo señor guiado por el buen camino dios está viendo eso está viendo cuanto anda como está jr es pobar gracias por estar aquí claro que sí te un saludo papu ya la zona ya se está cerrando y solamente quedan 25 nada más y mata Sakura va dos dos que lo ha matado y ella ya vio a su próxima prensa y va a dar una curva salvaje y va por él él no tiene piedad pero cuidado cóngese 4x4 yo lo viste no 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 se le pongo ahora no Fernanda preciosa te mataron también ya mató a ver quién sí allá la zona ya se está cerrando poquito a poquito así que cuando antes entren a la zona pero hay 24 aún así que todos están con su moto con su carro están con su 4x4 ahora sí vamos a ver qué más sigue aquí Mataseguras está viendo por otro lado de la rica quiere encontrar quiere encontrar gente así que está buscando se está dando buenas cuando andas pero cuidado porque también cuidado uy como te esquiva el toque es un es un sony que va todo a la velocidad de la luz huyéndose ahora no cuidado no pasaste por abajo ven caro baby tranquilo uy ya la zona ya está haciendo no bebé cuidado ahí tenemos a dos alturas que uy no ya lo está bajando ya lo está no este dios santo madre hasta se va contra la zona que no tiene piedad creo que ya va a ser su tercera víctima no no eliminado rodri no crack uy ya la zona ya se está volviendo chica ya se está pasando esto uy no 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 amor cuidado que te maten por favor quiero que te digo este último mi amor tú puedes hacerlo precioso vamos vamos kaizo rolly se fue para el lobby se fue para su casa se fue para que duerma ya no bebé cuidado bebé este bebé siempre para no no bebé tranquilo cuidado no tomate por favor vamos júrate mi amor júrate júrate cuanto antes júrate cuanto aún no miren está agresivo se va contra todos no quien fue el ganador quien fue el ganador siempre está teniendo al ganador que es gian gian a ver cuando no te pasaste gracias felicidades gian muy pero muy felicidad pero mi amor super f para tyson hizo todo lo mejor de si pero lo que te pasó solamente aquí en la cero ha estado luciéndote cracks mira acá tenemos aquí mira ley no bien hecho al bato sakura mira cuánto mato mato a tres a valent también mato yo uno 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 dos también gara también todos ustedes cracks se pasaron en serio se pasaron y en serio no saben cuánta felicidad ustedes que me den en serio cracks ustedes que cosa quieren otra sala más o que o la misma dinámica chicos ustedes opinen por favor quiero sus respuestas cuanto antes yo los leo yo los leo pier me encanta claro que sí gracias otra otra más crack ustedes díganme por favor cuanto antes yo los leo a ver espérate mi amor espérate mi amor otra voy a invitarle a Tyson acá un ratito que voy a bajar la música baby que me escuchas si te escucho ahora si bebé que la gente dice que quiere otra sala más pero no saben si es que quiere la sala de carritos o 4 versus 4 bebé dime tu corazón creo que carritos para que jueguen todos si no entonces carritos carritos entonces baby créala porfa bebé te invito ahora si ahora si Tyson va a crear otra salita más para todos ustedes pero por favor quiero que sea un modo insano porque en serio que me he reído como se lo estaba bajando a todos Tyson pueden creerlo hasta las últimas así quiero que sean rudos ahora si a ver yo voy a poner por aquí vamos a ver inventario está muy bella ahora si su momento ha llegado chicos su momento ha llegado así que espérense porque ya está creando la sala cracks a ver a ver por aquí pandita pudiera escribir en el libro la sala claro que si papu tranquilo ahora si ya está creado cracks uy modo de escuadras no mame no mame gracias bebé gracias precioso pero invita a todos a ver por favor corazón invita invita por favor lalo invita cuanto antes dale listo ahora yo voy a invitar a cielo perfecto ya está dos packs también ya está ahora sí ahora sí ya está ya está cracks ya está todo listo cracks ya está confirmado ustedes todos cracks ya está pilla todos ellos ya está ahora si doy la contraseña y el id de la sala es 3923 69998 el id de la sala es 3923 6998 uy están ingresando todos ya qué está pasando acá y la contraseña es 000 la contraseña es 000 3 veces 0 ingrese por favor cuanto antes cuánto antes ingrese perfecto pilla acá ha sido bueno 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 no importa ahora sí entre cuanto antes la contraseña es 000 por favor ay me duele la cabeza acá tenemos a fosen a deka iván acá tenemos a pau a pia que está ahí acá tenemos también a lalo 10k a chamo de chamos a matasaguras y también tenemos a dos packs por aquí cracks ahora sí vamos a ver quién más está somos 39 personitas así que ingresen cuanto antes el id te lo dictó 39 23 69 98 la contraseña es 000 la contraseña es 000 faltan poco chicos faltan 7 personitas para que todos ustedes entren así que faltan 6 personitas amigos por favor entren cuanto antes 41 vamos cracks ustedes pueden no tengan miedo no tengan vergüenza cracks a ver quién está por aquí yo yo los saludo a ver a ver a ver a ver a ver Tyson Tyson está pedido mi Tyson mi bebé está pedido ahora sí ahora sí ahora sí qué ha pasado qué ha pasado se están qué ha pasado bebé no vas a entrar bebé bebé vas a entrar vas a jugar un ratillito chicos vamos a ver qué está pasando acá ya ya ahora sí entonces que me ayude un ratillito disco qué va a ser a ver qué va a ser ah dale bebé dale bebé listo ahora sí cuanto antes todo entren por favor somos 43 personitas y creo que ya le vas dando bebé ya le vas dando cuanto antes hola hola cómo estás Aster la vas dando cuanto antes bebé ingresa uy se van llegan vamos cracks al toquetín ay uy es está llorando porque no la saludas mi hermana dime cuál es su nombre leslie ay ya saluda a mi hermana leslie please claro que sí escobar un saludo para leslie gracias por estar viendo acá estas horas junto con tu hermano así que nada bella te mando un beso pero enorme y un abracito de pandita así que gracias ahora sí santa youtube santa youtube soy nuevo gracias crack por estar aquí en serio se pasan las personas que son nuevos suscríbanse al canal por favor que me harían muy feliz porque ya quiero llegar a los 10k ahora sí crack vamos cuanto antes acá tenemos a lalo de lalo que está aquí ahora sí a ti te apuesto me está picando la nariz creo que me voy a dar la gripa no lo sé ahora sí todos están en modo avión cracks vamos a ver cómo esto está yendo cracks si es que ustedes mismos van para el rush o quién sabe cracks ustedes mismos son por favor quiero que ustedes mismos que me hagan sorprender porque quiero ver modo insano como Tyson como lo hizo cracks vieron cómo hizo contra todo hasta la zona tú puedes ser uno de ellos cracks así que nada vamos con todo acá yo voy a poner una musiquita por aquí para que ustedes mismos la dale cracks chau chau Vamos a ver cómo esto está yendo, lo siento, pero yo estaba tomando mi agua, cracks, porque tengo muchísima hambre. Iván ya consiguió su carrito, cracks, así que vamos por otro crack. Uy, cielo, ya murió cuanto antes. ¿Qué le pasó a mi cuñada? Tan rápido muere. No puedo creer que sea así. Vamos a ver este grupo. Este grupo que está izando porque ya se nos siguió y ya es un muoto. Suli en vena. Voy a activar el pie. Ahora sí, vamos a saludar por aquí. A ver, chicos, rápido, estoy nuevo. Claro que sí, ya te saludo. Leo Valdés. Hola, le claro que sí, Leo. Hace rato ya hemos ya empezado la transmisión y tú último llegas. ¿Qué pasó? ¿Vale armas? No vale armas, no vale armas, solamente valen carritos, motos, esas cosas, nada más. Campo, YouTube y barra. Hola, gracias, saludos desde Colombia. Gracias, crack, por verme desde el país de Colombia, cracks. Un saludo para ti, Campo, YouTube y barra. Gabriel, ¿quién está usando armas? Dime, dime, dime. ¿Quién está usando armas? Puedes ver quién usa armas porque no vale, ¿ah? ¿Quién tiene arma? Escobar, es tu amigo Lisbeth, sabrando que gracias Preciosa por este Que responsable ¿Quién? Dime ¿Quién tiene arma? ¿Quién tiene arma, papu? Dime, dime el nombre ¿Quién tiene arma? Pichonete, ¿quién tiene arma? ¿Quién tiene arma? ¡Suscríbete al canal! Pero no tiene arma Pero tiene una kill Si es que has hecho eso Te perdono Pero para la próxima Cuando yo te vea Te me sales Porque yo salgo aquí Y te doy va para siempre Copio su número de De aquí Y luego de eso No me entran más Ojo Eso digo yo Por si acaso Ahora sí A ver Uy Cabecita Asias le dio cabeza Asias no hagas Emote por favor Porque yo estoy en contra de eso Si me escuchas para la próxima Yo te voy a dar van Ahora sí Todos con respeto Crack Si tranqui Tranqui Las personas que Yo ya he dicho Este nombre Tienen una Tarjeta Tarjeta Amarilla Y es que saco La tarjeta roja Copio sus números De este juego Y luego yo Yo le voy a dar BAM Eso yo voy a hacer Porque para todos Quiero el respeto Siempre Ahora sí Tranqui 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 Cricka Para la próxima Vamos a ver Subir Este Este Vale 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 Y vamos a Tres 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 Justina, tranquila No me hagas este, pero es pan rey hermosa, tranquila Uy, aquí está todo insano Uy, gracias a tu cabecita Gracias, Eva Gracias, guapo Uy, no, la atropellaron Dale, suelta de ahí cuanto antes Por mi sí, ¿dónde se van a atropellar? Correte, 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 cuñado Más suerte tiene mi cuñado, ¿pueden creerlo? Me pican los pies ¿Por qué, cracks? Cuénteme eso, ¿por qué me pican los pies? Es que aquí sude mucho Lalo ya tiene su primera kill de chamito Chamo tiene cero Pau tiene cero Pia tiene cero kills Y Dani también tiene una kill Poster tiene una kill El admin tiene cero Vali tiene cero MB tiene uno Y ensalada tiene cero Hay pibos Treinta, chicos Así que ustedes mismos son Por mientras Yo estoy comiendo, chicos Porque tengo mucha hambre Doscientos Y también tengo mucha sed Así que Uno, dos, dos Doscientos 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 A ver, para el crack, ficha, yo no puedo, yo no puedo pertenecer eso, crack, porque esta cuenta mía, pero está en, está en venta, yo no tengo cuentas para, para estar que este puede todo el, encerrar a tu amigo, porque yo vendo cuentas, así que mis cuentas mías salen, pero en todo el caso, así que lo siento, pero ya he respondido, Matías, no me hagas pero spam, porque pueden darte tu bam para siempre, cracks, espero que puedan comprender eso, ya que yo trabajo pues en eso y aparte tengo otros más trabajos, así que no puedo estar siempre, pero tanto de, mi padre, así que nada, ahora sí, ahora sí, vamos a ver, uy no, no, ya le sacó la cabeza, ya le sacó nuestra HPC Max Pay, ya, ya lo mató a uno, pueden ver eso, cracks, yo no lo sé, pero yo le voy a poner esta musiquita que también está para acá, uy no, el karma existe, el karma existe, cracks, y le quiero contra el muro, le quiero contra el muro, cuanto más antes, cracks, pueden creer esa nota mariposa, no lo creo, cracks, leandro, le manda un saludo a ti, no, killer, claro que sí, eh, que está ahí son, pero ahorita lo siento, pero está ocupado, cracks, así que, no, pero a ver, un saludo para el kill, killer, así que nada, gracias por estar aquí, eso como un gato, uy economía, de llo rural ya se lesра llevando como dos, tres, tiene siete vidas, es como un gato, Max Gaze, panita, ¿me puedo unir a tu clan? Claro que sí, papu, pero para eso van a hacer saltas, todo eso, trato, así que también eso. Va a haber Tyson también en sus scripts. Tienen que estar atentos, chicos. Ya que también quiero que cuando Tyson haga sus videos que compartan. Compartan sus videos en este par de grupos de Free Fire, chicos. Para que Tyson traiga muchas sorpresas para todos ustedes. Pases, elites nuevos, diamantes, cuentas para todos ustedes. Quiero que hagan eso, aparte también en sus Instagram. Que compartan y que los etiqueten también, chicos. Sebastián, gracias. Gracias, muchas gracias. Yo los quiero, yo los amo mucho, chicos. Así que gracias por tanto cariño, por aceptarme como soy. En serio, se pasaron cracks. Chima, ya te vi la respuesta, crack, porfa. Gracias. Ana María Figueroa. Hola, hola, precioso. Gracias por eso. Chima. 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 Hola panita, hola Samo YouTube, gracias por estar aquí, gracias, pero que de corazón se te guarde muy bien, gracias. Vamos a ver qué está pasando por aquí, porque, uy no, le bajó 236, wow. Lalo está ido, Lalo, ¿qué te está pasando? ¿Va a haber otras salas? ¿En quién? Puede que sí, puede que no, crack. Depende cómo va esta sal, amigo. Pau, ya se lo bajó a dos. Pau, tiene dos que... Pandita, una pregunta. Pau, y Tyson, ¿cuántos, cuántos meses? Pau, pan de novios, gracias. Temen que eso va a ser un video para que Tyson haga, pero sobre todo queremos, bueno, Quiero que Tyson se continúe, así que todos apoyen para que Tyson llegue al millón de subs. Aparte de eso, quiero que compartan sus videos en cada grupo de Free Fire que está en el Facebook. Así que, nada, espero de corazón que espero apoyen, pero al máximo, aparte también lo compartan en sus Instagram, en su cuenta de TikTok también, así que todo es válido. Pandita, ¿qué te volvió a hacer videos? 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 y 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 ya chicos tyson tiene 521 mil suscriptores chicos ya quiero que llegue a ver voy voy a hacer esto primero voy a cerrar este facebook para hacer música esto no esto no esto no a ver esto ahora sí ahora sí chicos voy a sacar esto no es no es así no es así no es así ahora sí yo voy a pasar acá mire si pueden ver claro que sí cracks pero espérenme un ratito un ratito quiero esto poner más acá a ver a ver a ver créeme que esto está fallando mi celular está fallando otra vez ay 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 un ratito un ratito chicos ahí está ahora sí ya estamos acá ustedes acá acá tenemos el canal de tyson chicos falta poco para que tyson llegue a un millón de suscriptores si es que todos somos somos 48 hasta somos más cracks hay que compartir cada vídeo que él haga en los grupos de free file de facebook como pueden ver que hay pues grupos de este de de perú bolivia chile y es otros grupos más porfa chicos tienen que hacer eso tienen que hacer eso para que tyson llegue al millón para mostrarnos cuanto antes bueno él porque yo ya me mostré cracks así que ustedes digan porque yo ya quiero que él salga yo yo este quiero que sí o sí que él salga cuanto antes para que todos ustedes lo conozcan yo sé que él es tímido todo eso pero pero aún así chicos espero todo su apoyo así que nada cracks a ver a ver a ver ahora sí ahora sí cracks yo me despido eso fue todo por hoy crack y muchas bendiciones para todos ustedes y que Dios me los bendiga cuanto antes chicos así que nada bye bye chicos adiós 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 adiós